Tierra nueva, por un mundo libre y sano. 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 Desde un lugar de la selva peruana, surge tu canal digital, Tierra nueva, por un mundo libre y sano. 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 Bienvenidos al programa Periodismo Puro, Vía Tierra Nueva, tu canal YouTube. Periodismo Puro será una tribuna periodística que buscará generar opinión pública, revelaciones, entrevistas, cultura, ciencia, salud y mucho más. Periodismo Puro, bajo la conducción de Iván Tello Hidalgo y comentaristas invitados con temas de interés público. Periodismo Puro, periodismo profesional al servicio de la comunidad. A continuación. Periodismo Puro Estamos en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Y diseño de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Iniciamos el programa. Los hechos de la semana merecen un comentario. A continuación, sucesos. Bueno, como siempre, iniciamos, amigos, con nuestra opinión sobre los diversos acontecimientos que han ocurrido en nuestra, en nuestro país y también a nivel regional y local. Bueno, tenemos un poquito de eco por ahí, me parece este dinero. Queremos compartir con ustedes, primeramente, una opinión sobre las funciones, sobre lo que está haciendo el Congreso de la República. Y nadie dice nada. Estamos en un ataque realmente feroz de cambiar a su manera y a sus intereses. Las leyes que hace mucho tiempo la población en sendos referendos han dicho no. Nos referimos primeramente a lo que ayer en la primera votación ha establecido la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Es decir, la elección de, o la reelección de gobernadores y como también de alcaldes. Señoras, señores, ¿qué está pasando en nuestro país que estamos viendo pasivamente lo que este Congreso está haciendo con el teje y maneje de las leyes? ¿Qué está pasando en el teje y maneje de las leyes? Y ahorita la gente le dijo no con un rotundo 91% a este tipo de reelección de los alcaldes y gobernadores. ¿Qué es lo que manifiestan los congresistas ante esta primera votación y que pretende nuevamente volver al sillón a aquellos malandros a los que hacen mal su trabajo? Dice, al revés, que cuatro años o cinco años o cuatro años no es suficiente para que puedan disponer de tiempo y realizar obras, diríamos, grandes. Y en cierto momento lo que les preocupa es que ellos no van a inaugurar las obras en diez. Imagínense ustedes ese sustento para una reelección, para querer modificar la Constitución y que ha sido, como vuelvo a repetir, ya establecido un pacto social hace muchísimo tiempo mediante un referéndum, ¿no? Que se convocó y le dijo no a la reelección de alcaldes y reyes. ¿Por qué, señores? Porque permite la continuidad de alcaldes, salvo algunos con excepciones, pero casi la mayoría tienen problemas de corrupción. No. Mantenerse en el cargo sucesivamente, señores y señores, no es democrático, no es parte de la esencia de la democracia que permite, ¿no?, la rotación de las autoridades, que permite que la ciudadanía pueda optar por otra opción política cuando este señor no ha llevado muy bien la gestión. Y ahora no más, en estos primeros dos años, ya se notan la baja de cohesión presupuestal, hechos de corrupción y una serie y un sinfín de hechos que no convencen al pueblo totalmente desencantados por su gestión. Y esta persona nuevamente va a reelegirse. Bueno, tendrá que pasar por las urnas, pero de todas maneras siempre se ha permitido que estas personas que van a reelección utilizan el dinero del Estado, utilizan el dinero y los bienes del Estado para lanzar su reelección y prácticamente durante los cuatro meses o el último año no hacen nada más que pensar en hacer campaña y utilizan los recursos. Y eso lo hemos visto en varios lugares, sobre todo en la gestión anterior, ¿no?, en la provincia de Lamas. Entonces, no me vengan con ese cuento, ¿no?, de manera supersticia y de manera grosera y abusando de su poder que le dimos como representación para poder cambiar esta forma de elegir a nuestras nuevas autoridades. Así mismo, el Congreso, para seguirnos provocando más de un infarto, ha limitado o ha violentado, en este caso, el derecho, ¿no?, de el tema este de la colaboración eficaz, por un lado, y también los hechos de la lucha contra la criminalidad. Según el doctor Edgar Cotrina, ¿no?, él es el fiscal superior en casos de criminalidad organizada del Ministerio Público a nivel nacional, prácticamente esta ley que han establecido los congresistas, dice el doctor Cotrina que para poder allanar un domicilio de un presunto ladrón y con indicios ya más que visibles, tienes que avisarle al abogado del criminal para que puedas allanar tu casa. ¿Dónde se ha visto eso? Normalmente la respuesta va a ser que se van a limpiar todas las cosas para no evitar, para no encontrar ningún indicio. Eso es lo que está haciendo el Congreso prácticamente, ¿no? Y lo que han respondido ellos, los congresistas, es que hay mucho abuso del Ministerio Público. Amigos, esta forma de actuar del Ministerio Público, de trabajar con inteligencia y dar los golpes certeros, precisamente ha sido el hilo de la bandeja para encontrar hechos de corrupción y los vínculos que tienen también no solamente los mafiosos, sino también altos funcionarios. Esto está pasando. ¿Y qué dice César Hitler precisamente que salió en su edición de ayer? El perdedor gobierno del Perú se ejerce desde el Congreso, dice Killebrand en sus tres. El Congreso es una cueva de delincuentes y o reaccionarios de la más baja calaña. Así lo califica Killebrand en sus tres. Lean en la edición de ayer. Nos gobiernan los forajidos que representan la economía del crimen y los intereses específicos de ciertos sectores mercantilistas. Los mercantilistas, los empelados por el Ministerio Público a raíz de delitos cometidos antes de asumir la función pública. Los niños en el movimiento del castellismo, los matones del prófugo Vladimir Serrón y, por supuesto, la estirpe malajada y macabón diana del fujimurismo. Así es, amigos. De verdad, estamos totalmente pasivos, alecargados cuando hay formas de que se puede protestar. Y además también, amigos, el Congreso, para variar su actuación, ¿no?, colorido y con un final de fiesta, ha presentado no solamente que pueda haber reelección de alcaldes y gobernadores, sino también la eliminación, la no participación de los movimientos regionales. Cosa que ha puesto ya, ahora sí, una respuesta de uno de los representantes de la comunidad de partidos o de movimientos regionales. Lo vamos a ver el pronunciamiento más tarde. ¿Por qué, de alguna manera, ellos dicen que los tienen de esta manera porque les consideran una competencia? Es decir, estos congresistas que ahora están, piensan reelegirse como senadores de repente. También ser, de repente, lanzarse a sus allegados que están en función pública durante, bueno, en funciones de gobernadores regionales o alcaldes, para que sigan alimentando de toda esta estirpe de crimen organizado y de verdad, de esta hediondez de la corrupción. Es verdad. Entonces, amigos, ¿qué podemos decir frente a esto? En el caso de San Martín, a nivel regional, si no me equivoco, el miércoles el gobierno regional ha realizado su audiencia regional. 1.200 millones de soles para gastar, pero la ejecución presupuestal no pasa del 50%. Ya estamos en el sexto mes del año, que comienza hoy, y bueno, la ejecución del presupuesto hasta ahora no pasa del 50%. ¿Qué es lo que está pasando? Como siempre, los funcionarios del gobierno regional dicen que siguen entrampados con válvulas cerradas de gestiones anteriores. No lo pueden abrir hasta ahora. No sé si lo abrirán. Lo cierto es que Késper Ríos Valera, que es consejero por la provincia de Alamas, ha dicho que normalmente no van a cumplir con la ejecución presupuestal. Y toda esa plaza vuelve, vuelve al erario nacional. Y parece guira que en la región San Martín no tenemos grandes necesidades. De verdad, tenemos grandes necesidades como el tema, por ejemplo, del saneamiento básico, ¿no? La conectividad vial, terrestre, malas carreteras, malas trochas y con corrupción que le dan a sus amigos para que hagan la ejecución y hacen como le dé la gana y nadie los fiscaliza. Así estamos. Ese es el nivel, en verdad. ¿No? Y bueno, o el tema de Lamas. Ayer en la noche, tarde, ¿no? Ocho de la noche, la gente ya está pensando en un día siguiente que va a trabajar. Se ha realizado la primera audiencia de rendición de cuentas de la mujer profesional de Lamas. Aquí hay que ser bien claro, señoras y señores. De verdad, de verdad, esa exposición de los funcionarios, para mí, ha resultado más que aburrido. Se presentan estos señores, al parecer, no sé qué clase de profesionales son, que presentan o no, les dicen que se van a dirigir a un público, a un pueblo, que lo único que quiere saber es en qué se ha gastado su dinero, cuáles son los abanjes de la ejecución del presupuesto, cuáles son las debilidades que han encontrado para no cumplir, por ejemplo, con la ejecución de metas presupuestales en el año 93, por qué, qué se va a hacer con el dinero que tenemos, que tienen ahí más de 14 millones en compás de espera, ¿no? Eso quiere saber la gente, hacer un comparativo, hacer un análisis de las cosas. No tener a un tal marrufo gerente de planificación y presupuesto, ¿no? Leer toda una cantidad de cifras que resulta aburrida y que al final y al cabo simplemente son números y no hace un análisis de lo que ha pasado en la ejecución del presupuesto. ¿Qué se va a hacer con el dinero? ¿Por qué no se han alcanzado las metas presupuestales? Es decir, ¿por qué no hacen un resumen ejecutivo que pueda entender la gente? O sea, yo ayer me aburrí de verdad, de estar ahí, ¿no? Porque no entendía nada lo que presentaban esos números. Números realmente fríos que si no le das una valoración, una estimación como profesional, no le das un análisis, ¿no? De esos números fríos no sirve para nada, ¿no? En buena hora la gente casi no ha ido porque la mayoría han sido trabajadores municipales y que, bueno, indudablemente estaban dormitando por ahí. Incluso los regidores estaban bien prendidos en los celulares y conversaban una y otra más cosas cuando estaban exponiendo, sobre todo este señor Marufo. No sé por qué el señor May Díaz Pérez, por qué su paisano, me parece, le mantiene a este señor Marufo y siendo todavía una área crítica, planificación, planificación. Y este señor, bueno, pues, ahí están los resultados con una ejecución presupuestal pésima, ¿no? Y él estaba en esta área seguramente cuando no alcanzaron las metas presupuestales. Por ejemplo, yo quise escuchar, ¿no? ¿Por qué no se han alcanzado las metas presupuestales del tramo 1? Que hay uno o dos consideraciones. ¿Qué se está haciendo en este 2024 para alcanzar esas metas presupuestales? Han recibido dinero porque se han ido a llorar en el Ministerio de Economía a todos los alcaldes. Sí, pues, les han quitado Foncomún, ¿para qué? Porque no tienen eficiencia en el gasto. Y aquí lo vamos a demostrar más adelante. Y quédense hasta el último, porque tenemos lo ultimito de la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, donde, señores, estamos en una ejecución presupuestal realmente bajísima, de vergüenza. Y este señor se pone, marrufo, a distinguir con números y tal cosa como que ya hemos alcanzado grandes cosas y nadie lo ha entendido. Cuando nuestra preocupación debería ser, ¿no? Con una exposición ejecutiva, analítica, crítica, ¿no? Y autocrítica también de por qué esos dineros que se han bajado, que les han recortado el gobierno, no, 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 este... De alguna manera, se debe a su baja de costumbre presupuestal. Como ya dijimos a una vez este ingeniero, y también ustedes, amigos que me ven, es que el mes, pues, es frío. Te das 100 soles para que gastes, y gastas 50. El próximo año no te va a dar 100, te va a dar 50. Y eso no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas en temas macroeconómicos, o, bueno, pero de este orden, de este orden de la economía, y quienes entienden este tema. Entonces, señores, ¿de qué se quejan? Tienen una dádiva, una dádiva, pues, ¿no? Porque se han ido a lloriquear en el Ministerio de Economía de 500.000 soles, que ahí también tenemos, que le vamos a presentar la otra semana, porque tenemos un equipo ya que está analizando, que entienden este tema. Entonces, señores, ¿de verdad? Una rendición de cuentas, que en la segunda, me imagino, deben tomarse todas las consideraciones. Y esta sugerencia que les voy haciendo desde aquí, ustedes que me están viendo seguramente, ingenieros, si usted chequea el programa, deben haber algunos regidores que están viendo el programa, ¿no? Sugíranles a esos gerentes que hagan una exposición ejecutiva, donde presenten, también, pues, números macroeconómicos, ¿no? Las cantidades que han entrado, por común, ¿no? ¿Cuáles son los dineros que se tienen? ¿Cuánto se ha gastado? Pero que se explique en qué se ha gastado, por qué no se ha gastado, por qué no se han alcanzado las metas presupuestales, qué tenemos, cuáles son nuestras debilidades. Esto es, en verdad, un gerente. No solamente es cumplir con un mero formalismo, de presentar números y números, tras números, que ni siquiera el alcalde entiende, ¿no? Que también estaba ahí, perdido en el mar de la soledad. Y como todos nosotros, porque al final y al cabo, eso para nadie convence y no ayuda a esta gestión municipal. Me parece que eso le gusta al alcalde Mike Díaz Pérez, ¿no? Le gusta. Y bueno, en algún momento tendrá, pues, que dar cuenta también de su... de su falta de compañía, de su falta de apoyo técnico y, en algún momento, él será el que haga historias y glamas, pero de otra manera. Asimismo, aquí hay que decir aquí que las municipalidades y también el gobierno regional no han cumplido con la sugerencia del gobierno regional de dotar o de entregar el cargo a personas que cumplen el perfil técnico. El gobierno regional no ha hecho caso o ha hecho caso omiso, ¿no? De esta sugerencia. Y la Constitución también se ha quedado callada, ¿no? ¿Cómo demora también la Constitución para responder a este tipo de cosas? Se tiene un trabajo muy, no sé, mesurado, tedioso, que después de dos, tres años recién encuentran una detección supuestamente de algo que podría ocurrir. No hay una rapidez, ¿no? En estos técnicos, en estos jefes de OSI que están en el gobierno regional, que están en las municipalidades. De verdad, hay un letargo desesperante frente a lo que hace el periodismo, a lo que hace la población que verdaderamente fiscaliza este tipo de manejo de la cosa pública. De verdad, así es. Y refiriéndonos al señor Luis Cusco, él es el gerente municipal, es abogado, no tiene el perfil, pero ayer se ha lanzado un mensaje más técnico, político. Ha agradecido como dos veces al alcalde por darle ese trabajo. Y para mí, de verdad, de verdad se lo digo así públicamente y se lo voy a decir también personalmente, creo que es una desecho. Yo pensaba en él con muchos más pergaminos para otras cosas, otros rumbos. Está bien, asumido la gerencia, me parece perfecto, pero no hay que sobar el hombro pues constantemente a una persona que te ha dado un trabajo y por algo eres profesional, ha creído en ti, pero no significa que te puedas, este, de alguna manera, echar ante esa gratitud que lo has dicho ayer en este mensaje. Para mí, un mensaje político más que técnico de un gerente municipal. ¿Cuál es la condición de un gerente municipal? Un gerente municipal debe manejar todo, ¿verdad, ingeniero? Debe manejar todo, las instancias, no solamente, diríamos, civiles, sino políticas y más que eso, técnicas. Esa es su condición. Bueno, ojalá que esta sugerencia que le hacemos al doctor, al abogado Luis Cusco, le sirva para más adelante en la rendición de cuentas, pues, que cumpla un rol más técnico, no más que político, porque de nada le sirve ser de alguna manera el que le frota el hombro al alcalde, no necesita. Y además, él también es un profesional idóneo y lo conocemos muy bien, sobre todo en su especialidad, ¿no? Y reconocemos su trabajo, pero ayer fue un, realmente, una, un discurso político más que técnico, ¿no? Y esto de que también en la rendición de cuentas pasen todos los gerentes, ¿no? Para explicar de manera, este, así como le digo, atiborrada de números, de letras, no de cosas que han hecho punto por punto, hay cosas realmente puntuales en cada área que la gente necesita saber, ¿no? De repente pueden ustedes presentar en su informe públicamente ya todos los pormenores de los que van trabajando, pero sinceramente, sinceramente, aburrido esa rendición de cuentas y ojalá que los gerentes la próxima, la segunda rendición de cuentas, tomen sugerencias, lo hagan más ejecutivo, hagan un análisis, una evolución de qué es lo que está pasando en su área y sean realmente autocríticos, porque de verdad ya les vamos a mostrar cómo está, sobre todo, en la página amigable del MEF, ¿no? Y ustedes pueden entrar cualquiera sobre la ejecución por eso que están. Veamos, amigos, qué es lo que ha pasado en esta semana a nivel regional. Recuerden ustedes que el sábado pasado conversamos con nuestro colega Marco Carrillo, que era iniciando investigación a una inmobiliaria que se llama Aposento Alto y que ofrecía la construcción de casi dos mil casas en Moyo Bamba gracias a una generación, a una donación de entidades internacionales, ¿no? que poco a poco Marco Carrillo ha ido develando en sus entregas en el Día del Amanecer que éstas no existían y de que no había más información y que había ciertas suspicacias y vacíos en la información. Pero hay tan gente tan de verdad, tan, no sé, tan fanática diríamos este caso, ¿no? Porque una cosa es creer en Dios, sobre todo en Cristo, su Hijo, pero también hay que ser razonable y eso nos dice la Biblia al entendimiento, no dejarse llevar de verdad como borreguitos ante ofrecimientos que no son tan giles y esto al parecer es una estafa ya piramidal y este señor también lo descubrió este Marco Carrillo que está siendo buscado, vamos con las imágenes, ahí está, está siendo buscado en su país El Salvador. Este señor que dice llamarse aquí en San Martín no, el señor así es el pastor Elígaray sería en realidad Marvin Elise Ritos Menjibar y había llegado a Moyobamba fugado del país centroamericano el salvador esto realmente es una revelación de Marco Carrillo que nos ha puesto los pelos en punta de verdad francamente y esto es terrible porque este señor está siendo buscado vamos con la otra imagen y no solamente él también su esposa está siendo buscada están siendo buscadas por estafa y bueno en este caso así es ahí están ustedes miren ustedes las coincidencias fisionómicas ahora usa un ¿no? con una barbita la barbita así se mantiene se le ve la barbita acá con lo que ahora este paisor este señor Marvin el dice Ritos Menjibar y creo que usted la cintilla básquet ¿no? ahora son lentes ¿no? hay una coincidencia muy muy notoria ¿no? y dice la información del día de amanecer CEO de Aposento Alto y sería buscado por estafa agravada supuesto Pastor Elí Garay sería en realidad Marvin Elise Ritos Menjibar y habría llegado a Mojohama jugado de Salvador la gran puesta en escena de supuesto subsidio internacional para la construcción de más de dos mil casas de dos pisos en Mojohama y el Alto Mayo a través de la empresa Intexer Aposento Alto constructora e inmobiliaria se va demorando día tras día y se va evidenciando qué tipo de personas están en realidad detrás de lo que podría convertirse en la mayor estafa de los últimos años no solo en Mojohama sino en toda la región San Martín uno de los CEOs gerente o director de supuesto holding en el Aposento Alto Internacional quien se hacía llamar Pastor Elí Garay sería en realidad Marvin Elise Ritos Menjibar un extranjero natural del Salvador sobre quien pesaría una orden de detención acusado por elito de estafa agravada según la información publicada por el diario El Salvador el juzgado décimo segundo de paz de San Salvador ordenó detención provisional en contra de cuatro personas acusadas de estafa agravada al solicitar dinero por vehículos que ofrecían en redes sociales específicamente a través de Facebook de acuerdo con la acusación de la Fiscalía los imputados se hacían pasar como importadores de vehículos y publicaban fotos de autos en anuncios que aparecían en Facebook una vez las víctimas eran contactadas y negociaban una compra-venta les proporcionaban el número de la cuenta bancaria para realizar los primeros abonos del vehículo de su interés la promesa que les hacían a las víctimas eran de que en 15 días después de realizar el abono les sería entregado el vehículo y hacían firmar un supuesto documento legal de compra-venta pero al cumplirse los 15 días de espera las víctimas llamaban a los números del anuncio y ya nunca más les volvía a contestar los sospechosos en este caso fueron identificados como Marvin Elisa Rictos Menjibar Cruz Estela Chinquilla Vásquez esposa de Marvin Elí Douglas Eduardo España y Jorge Alberto Lemos Verganza todos acusados de estafa agravada en perjuicio de cinco personas estos hechos ocurrieron en el año 2020 y según los comentarios en redes sociales de medios comunicación salvadoreños Marvin Elisa Rictos Menjibar habría huido y se estaría refugiando en Perú sin embargo hoy sabemos que dicha persona es quien estaría haciéndose pasar como supuesto pastor y próstero empresario en Moyo Bamba cabe señalar que desde que este medio de comunicación empezó a publicar las denuncias contra la empresa inmobiliaria a porcentualto el supuesto pastor Elí Garay cuya verdadera identidad sería Marvin Elisa Rictos Menjibar optó por borrar todas sus publicaciones en su cuenta de Facebook y desde hace varias semanas nadie sabe nada sobre su paradero pero si sabemos que están en este momento en España en España han ido supuestamente a bañarse de popularidad y de tratar de convencer de que si hay dinero de minas nigerianas de socios alemanes y se han tomado fotos como que si esa foto sería el convencimiento de que si hay un respaldo de dinero extranjero cosa que amigos de Moyo Bamba de verdad hay muchos que escriben pésimo contra Marco Carrillo y de verdad que este fanatismo no lleva a ninguna parte en verdad no lleva a ninguna parte aquí está el video de la denuncia que si por fin una persona independiente ha realizado a esta empresa escuchemos y veamos a los doctores usted ha recogido denuncias de algunas personas que están siendo en todo caso se sienten estafados por parte de la empresa a porcento alto si buenos días el día de hoy después de haber analizado el contrato para mi criminalizado a porcento alto y revisando bueno las redes sociales revisando los periódicos hay un diario amanecer que ha hecho una buena labor de investigación ha dado bastantes aportes bueno he creído conveniente recoger las posiciones de tres personas y plasmarlas en una denuncia penal por estafa contractual así se llama estafa contractual y también por banda criminal porque aquí son más de dos personas que han participado con una finalidad de estafar a las personas y yo le digo esto ¿por qué? porque a ver antecedentes hay en las redes sociales hay en el periodismo de la región San Martín que empiezan a generar interrogantes ¿no? esto señor pastor hoy ser hoy ser Ramón señor hoy ser esto pasa esto no pasa esto no pasa díganos algo nunca ha creído dar la cara y más aún yo pienso que en una situación donde personas que han dado 15 mil soles promedio 10 mil otros y les decían en tal fecha ya va a empezar la construcción de tu casa ¿no? total no se ha dado ¿no? y van a las oficinas de Girón Ríos Guerra cuadrado 8 no hay una respuesta bueno lógica ¿no? el señor hoy ser que bonito cuando vino esa oportunidad pues si voy a hacer publicidad si voy a hacer esto pero cuando se trata de afrontar el problema no hay nada como diría uno de mis clientes llegó la fecha que supuestamente ya me decían que iniciar la obra ni siquiera un clavo ¿correcto? y hay un tema y no solamente el clavo ¿no? van a ser más de mil casas en Nueva York lo lógico es que tengan autorización de la municipalidad y no lo tienen ¿no? usted ha hablado de un contrato criminalista criminalizado no, no, no el contrato siempre el contrato criminalizado o llamado estafa contractual se tiene los mismos componentes de la estafa ¿no? hay una persona que ofrece algo sabiendo que no lo va a hacer y hace que una persona aumente su capital su dinero que es el caso de la porcentualto y otro se perjudique hay un aumento y hay una disminución en el tamaño patrimonial ¿hay clánsula por ejemplo en este contrato doctor Arevalo? para terminar y para terminar estafa contractual es lo que se dice que ad initio o sea al inicio a porcentualto sabía que no podía cumplir es ilógico porque te doy 15 mil y tú me vas a hacer la casa de 156 mil ¿dónde? ¿en qué lógico? hablan en el contrato criminalizado de que va a ser proveniente de fuentes de algún sitio en el extranjero de Nigeria no hay Nigeria ¿cómo va a ser de Nigeria si Nigeria no puede en Perú? es lo que le han señalado de Minadero de Nigeria entonces no hay nada que visualice que eso se tenía que cumplir mira siempre se está la denuncia espero que se sumen más las personas que se sean agredidas para que el Ministerio Público empiece de inmediato una labor haga las diligencias preliminares y puedan de repente pedir una detención preliminar puede inovilizarse dinero pueda pedirse mes cautelares hay muchas cosas que se pueden hacer las personas de las cuales usted hace mención doctor bueno le han buscado a usted para que lo patrocine o yo me voy a mi oficina pero ¿reocupadamente? no lógicamente no porque no podría ya en todo caso recuperar su mira he hecho una revisión del diario amanecer he hecho una revisión de ustedes propio doctor Teveditas Paolo varios ¿no? donde señalan claramente que esto no tiene una respuesta lógica pues aunado a la revisión total del contrato tan sencillo que hay que lo único que les ha interesado en su momento era que se pague los 15 mil soles pero ni siquiera hay un momento y les diga en forma clara tal día iniciamos tu obra a mis clientes a mi hermano les dijeron que la primera quincena de mayo iban a iniciar su obra doctor no lo han hecho nunca se ha dicho en la verdad verbal para el pago sí para el pago a ellos pero para el vicio no cuando han ido les han ido paseando 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 pero ahora también hay cláusulas en las cuales prácticamente lo que le señalan a los aportantes es que no habría de evolución tampoco no es que eso es resolutivo no te olvides que es un contrato criminalizado aquí la voluntad a mi entender admitió es un contrato penal pienso que tratarán de llevar un campo civil pero y lo de bueno es que se va a ser litigado aquí en Moivama porque han fijado competencia ¿por qué la fiscalía no ha hecho la intervención a pesar de las denuncias que se han hecho en retiradas oportunidades? eso yo te podría decir de repente el corporado que alguien lo denuncie pero pienso que la fiscalía hasta su trabajo ya tiene la denuncia primigenia puede con eso iniciar puede ir acumulando en cuanto a medida que está llegando lamentablemente estas personas que son totalmente reposables no se encuentran en el país eso es un trabajo fiscal ¿por eso no creen todas que debieron actuar oportunamente cuando ya se han hecho la denuncia pública? podrían haber iniciado su labor investigativa con mucha más anticipación partiendo de toda la información pública que había en redes y en los medios de comunicación el día de amanecer ha sido constante ¿no? ha ido constante ¿no? explicando cómo se dan las situaciones por qué podría ser una supuesta estatal además hay un tema importantísimo hay uno de tus colegas que ha pegado bien amigos ahí estuvieron las declaraciones de este abogado César Arevalo que haya planteado una denuncia y explicado el porqué de las cosas ¿no? es verdad si tú vas a hacer un contrato ¿qué es lo que primero ves? que haya formalidad ¿no? quiénes son averiguar quiénes son porque las estafas están a la hora del día en todos los sesionarios y bajo diversas modalidades entonces uno tiene que estar seguro ¿no? andar siempre con un abogado después llevar primero el documento un abogado un contador para que te explique de qué se trata porque hay muchas veces en los contratos vienen en letra pequeña ¿no? cláusulas que muchas veces a veces muchas veces vas a reclamar están ahí en ciertas y no las has leído siempre esta trampa existe en todas las entidades hasta públicas mucho más privadas entonces ¿cómo vas a ir a firmar un documento? porque escuchas una publicidad en Facebook te ilusionas conversas y crees que vas a tener tu casa de los sueños realizada y no te das cuenta de lo que vas a firmar y han entregado muchos han entregado ya su dinero dos mil soles pero si no te dicen cuándo va a construir no te dan evidencias probadas concretas de lo que te están ofreciendo ¿cómo puedes tú dar tu dinero? me parece que la gente sigue un letargo muy no sé cerrada que no utiliza la razón no utiliza la lógica y no utiliza bueno el dinamismo que tiene como persona para poderse dar cuenta de lo que le están ofreciendo podría tratarse de una estafa muy bien amigos seguimos con publicidad gracias y bienvenidos otra vez a nueva visión de Primo Puro desde Canal Tierra Nueva por un mundo libre y sano cuarta temporada regresamos volvemos con Periodismo Puro Odiseo oficina de informática y servicios especiales orientados brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras asesoramiento elaboración de tesis proyectos educativos e informáticos instalación y configuración de redes creación de páginas web y software personalizado diseño gráfico edición de videos cursos de informática en solo dos semanas soporte técnico online ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín celular 942 69 73 97 fijo 042 52 31 49 honestidad calidad y garantía finca Santa Victoria de Raúl Rategi y familia ofrece en venta aguardiente de caña al por mayor y menor asimismo animales como ganado vacuno cerdos cuyes conejos aves de corral y otros consuma lo que Lamas produce finca Santa Victoria prolongación Girón San Martín kilómetro 1 carretera Lamas Puente Bolivia sector Hugo San Cuayo Cualquier información puede llamar al 966-643-680 ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de cable lucero net con más de 150 canales full hd seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades como la vega ciudad de San José de Siza. Estamos en Lamas, Pamashto, Shambuyaku, Rumizapa, Cacatachi y Macera y muy pronto en San Martín de Alao, Shatoja y Nuevo Pucacaca. Informes en Lamas, teléfono 968-963-717 o al 941-991-022 en el Girón San Martín número 1864 y el Girón Tobías Noriega cuadra 2 en San José de Siza 917-475-772 en el Girón Comercio cuadra 7. Somos Cable Lucero Net, señal que une familias. Agente de Multiservicios Luz y Vida ofrece sus servicios de banca como depósitos, retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú. Servicio de pago de agua, luz y pensiones de las universidades de la región San Martín y nacionales. Asimismo, en el Agente BSP Multiservicios Luz y Vida puedes adquirir tu Afocat San Martín Seguro Vehicular contra Accidentes de Tránsito. Atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Para mayor información puede llamar al 993-070-282, Girón San Martín 676 Lamas, Perú. Lauras Licorería, especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región. Indanochado mellicero, uvachado, ajicho, 7 raíces y vinos. Además, cócteles de café, aguaje y otros, riquísimos. Licorería Lauras, la dulzura de Lamas. Gerente General Próspero Tuesta Linares. Pedidos al 954-85-7945, Girón Marcos Mori 983, Lamas, San Martín, Perú. Promociona tu empresa, marca, producto o servicios profesionales. Anuncia con nosotros. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tu canal digital, llámanos al 942-697-397, 942-861-373, 5231-49. Continuamos con Periodismo Puro. Bien, señoras y señores, estamos aquí con ustedes en este periodismo puro, a través de mi dominio de Facebook y en Tierra Nueva, tu canal digital por un mundo libre y sano. Asimismo, estamos transmitiendo a través, en vivo y en directo, a través de Carlos Lucero, en estos momentos, ¿no?, siendo las 8 con 45 minutos, a través de este conglomerado de canales que la tiene Carlos Lucero con fibra óptica, ¿no? Amigos, este, también queremos compartir con todos ustedes, en la parte derecha de nuestro monitor, está nuestro código QR, ¿no?, a las personas que quieren aportar, quieran compartir, para seguir emprendiendo en este importante labor de comunicación independiente. Bueno, tienen ustedes aquí a la mano derecha, ¿no?, con su celular, de poder poner su código QR para poder compartir con nosotros y podamos también implementar, ¿no?, implementar más el programa. Bien, amigos, el Congreso de la República, ¿no?, como ya les dije, está haciendo un cambio en la Constitución que busca beneficiar solamente a ellos, a sus organizaciones políticas. Definitivamente esto no hay ningún cambio, definitivamente. Miren ustedes, Fuerza Popular, los partidos políticos, que eran la Secretaría de Público Pujimori, hace mucho tiempo, y le seguimos en sucesión de lo que ha ido trabajando y comportándose en el Congreso y a través de su representación política. Ellos hace dos, tres años estuvieron en contra de que el Estado pudiera poner unos sellos, unos sobanos, ¿no?, para que la población que compre sepa que esa bebida fortificada tiene demasiada azúcar, demasiada sal. Ellos se opusieron. Estuvieron, ¿por qué? Por un semáforo que indique con los colores, esto es rojo, esto es verde. Algunos no manejan, si es que no hay una explicación, buena explicación en la presentación, poco o nada, van a saber que el rojo es malísimo para la salud. Entonces se ha precisado unos autógonos con un mensaje bien claro, donde nos explican, nos dicen así de manera directa, alto en glucosa, alto en sal. Entonces sabes que eres hipertensivo, que eres diabético, no puedes tomar esa bebida. Se opusieron a la implantación que había propuesto en esa época Martín Vizcarra, uno de los autógonos. Y también se han puesto en muchos pasajes de su labor parlamentaria sobre la alimentación saludable. Aquella, la que nos permite vivir, y lo han comprobado y hoy es tendencia en el mundo, que alimentándose saludablemente se corta, se disminuyen las enfermedades crónicas. Y está aprobado, todo el mundo lo dice, todos los médicos. Es una tendencia mundial. Miren ustedes, señores, qué coincidencia de que sus amigos de una empresa lanza un arroz fortificado al mercado, e inmediatamente la representación de doña Keiko Fukimori propone una reforma alimentaria. Están ahí como pulpos, esperando qué momento se mueve, pero eso ya es planificado, no es nada de sorpresa o que tienen un trabajo no espontáneo, nada. Están planificando qué cosas van a hacer para que beneficien a sus amigos los empresarios. Esta para mí es la propuesta de Keiko Fukimori, que sale un video en este momento, ayer grabó, donde está promocionando el consumo de arroz fortificado. Hay muchas presentaciones de arroz en la selva, que tenemos una cantidad de nada y los cómplices que tenemos en mercado. Pero esta señora, ¿alguna vez han escuchado hablar del arroz san martinense? Del arroz de chiclayo, que también tienen, es un producto bueno, jamás tiene nombre. Aquí está, tiene un nombre. ¿Por qué promocionar un producto que simplemente tiene, y eso, como la leche de gloria supuestamente de vaca, pero al fin y al cabo no era de vaca, son, eran sustancias solubles que parecían a la leche de vaca? Fueras tú. Esto se llama íngel. De eso están constituidos precisamente estos partidos de la derecha, que buscan siempre aliados donde agarrarse para manejar económicamente sus pretensiones y llevar al poder. Es una miseria, sinceramente, este partido político de Fuerza Popular, que siempre busca, busca aliados para traficar, en verdad, el parejo. Qué vergüenza. Pero la gente, dices una cosa, ahí encuentras a la resistencia y eso, a ese caicho, no sé, a Yachi, ¿no? Ese miserable profesor ahí en Lima, ¿no? Andando con la flor de María espiritual, espíritu, no sé cómo se llama esta fanática de resistencia, atentando contra los poetas como Gorrite y de él, ¿no? ¿Por qué no estamos nosotros ahí, no? Para ver qué le hacemos nosotros también, ¿no? Porque en verdad, ya muchos les están sobrequevando a esta gente que va a insultar de la manera más grossa, ¿no? Bueno, y aquí hacemos un deslinde con el profesor Ayachi de aquí, de San Martín, un colega, que es su hermano, él no sabe nada, definitivamente, lo que está haciendo. Entonces, es una de las condiciones que siempre este partido político de Fuerza Popular hace, ¿no? Tráfico de influencias, tráfico para promocionar productos que les va a favorecer a los empresarios directos. ¿Por qué no promocionar el arroz de San Martín? Y aquí hay bastantes, este, fujimoristas, ¿no? Aletargados ahí, pero ahí están moviendo su colita. Pero ellos están felices de que su lideresa, bueno, dé más plata a los que tienen ya. Y no fortalecer al trabajador del campo, al editor, que no tiene casi nada para comer cada día. Estos señores de la Fuerza Popular y de la derecha no se acuerdan de ellos. Pero veamos, ¿no? ¿Qué ha planteado, no? Precisamente el gobierno, todo el Congreso, perdón, el Congreso de la República, para la reelección de los partidos políticos y también de los gobernadores, ¿no? Ahí tenemos una imagen, ¿no? Sí, muy bien. En este caso, miren ustedes, ahí está, ¿no? Las inefables Patricia Juárez y también Marta Mogliano, que están acelerando el cambio de constitución para reelegir a alcaldes y gobernadores y bloquear a movimientos regionales. Dicen que les tienen como competencia, ¿no? Imagínense ustedes, los movimientos regionales que existen en todo el interior del país, son los que últimamente han sido elegidos como alcaldes. ¿Lo han hecho mal? Sí, pues. Muchos. ¿Lo han dejado mal? Sí, pues. Ahí está nuestro ejemplo. Para destacar, nos muestro un botón, César Villanueva, denunciado, ¿no? Con detención domiciliaria, ¿no? Totalmente, eso no está en duda, pero que les quiten la oportunidad. Es un Estado que se llama democrático. ¿En qué momento, pues, es democracia? Preguntarles a estos señores. Cuando desde el Congreso están recortando, no solamente la participación ciudadana, sino ahora de los movimientos regionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un favoritismo, de un abuso de poder, de una manera grosera, ¿no? De aprovecharse del poder para poderse encumbrar en el poder. ¿Verdad? En verdad es eso. Valga la redundancia. Groseramente. Y vamos a ver qué dice el movimiento regional. Si ya salió un comunicado y lo vamos a leer para todos ustedes, amigos, lo presentamos en pantalla para que sepan qué está pasando también en el país. Es importante no solamente conocer las partes, hacer un análisis, la parte local, sino también de lo que pasa en el país, porque estamos gobernados en este momento por personas en el Congreso de manera grosera. Ahí está. Miren ustedes en pantalla. No hay pronunciamiento de los movimientos regionales del Perú. La asociación de movimientos regionales del Perú, persona jurídica que representa a las organizaciones políticas regionales de todos los departamentos de nuestro país, debidamente inscrita en la partida registral 111.62.448, con motivo de la subalterna inclusión de un texto sustitutorio no tramitado en comisión, por el que en primera votación el Congreso de la República aprobó la eliminación de los movimientos regionales. A la opinión pública expresamos lo siguiente. Primero, declaramos que los malos congresistas han secuestrado la representación nacional y actúan como organizaciones criminales, atentando contra todos los derechos democráticos del Perú, acción que solo empeora la imagen de nuestro país y por ende profundiza la crisis política, social y económica por la que venimos atravesando. Segundo, denunciamos el pisoteo de los procedimientos parlamentarios, burdamente obviados para llevar adelante una reforma electoral que resulta ser inconstitucional, porque atenta contra el derecho fundamental a la libre participación política, contemplada en el artículo 2, inciso 17 de la Carta Magna. Tercero, convocamos a los medios de comunicación a una conferencia de prensa de los líderes del movimiento regionales a llevarse a cabo, bueno, ya ha sido el día de ayer, a las 12 horas, en local de la Asociación del Movimiento Regionales del Perú, ubicado en la Vida 9 de diciembre, 434, Paseo Colón. Ayer fue la conferencia y, definitivamente, ¿cuál es el acuerdo principal? El 28 de julio están convocando a una marcha de los cuatro suyos en la capital de la República para protestar frente a este arropello que está haciendo el Congreso de la República. Muy bien, una pausa y vamos a regresar con ustedes. Volvemos con Periodismo Puro. Creación de páginas web y software personalizado, diseño gráfico, edición de videos, cursos de informática en solo dos semanas, soporte técnico online, ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez, 440 Tarapoto San Martín, celular 942-6973-97, fijo 042-5231-49, honestidad, calidad y garantía. Finca Santa Victoria, de Raúl Rategui y familia, ofrece en venta, aguardiente de caña al por mayor y menor. Asimismo, animales como ganado vacuno, cerdos, cuyes, conejos, aves de corral y otros. Consuman lo que Lamas produce. Finca Santa Victoria, Prolongación Girón-San Martín, kilómetro 1, carretera Lamas-Puente Bolivia-Sector Hugo-Sancoallo. Cualquier información puede llamar al 966-643-680. Con más de 150 canales Full HD, seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios, a más localidades, como la Vega Ciudad de San José de Siza. Estamos en Lamas, Pamashto, Shambuyaku, Rumizapa, Cacatachi y Macera. Y muy pronto, en San Martín de Alao, Shatoja y Nuevo Pucacaca. Informes en Lamas, teléfono 968-963-717 o al 941-991-022. En el Girón-San Martín, número 1864 y el Girón-Tobías Noriega, cuadra 2. En San José de Siza, 917-475-772. En el Girón Comercio, cuadra 7. Somos Cable Luz Cero Net, señal que une familias. Agente B Multiservicios Luz y Vida, ofrece sus servicios de banca como depósitos, retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú. Servicio de pago de agua, luz y pensiones de las universidades de la región San Martín y nacionales. Asimismo, en el Agente BSP Multiservicios Luz y Vida, puedes adquirir tu Afocat San Martín, seguro vehicular contra accidentes de tránsito. Atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Para mayor información puede llamar al 993-070-282-Girón-San Martín 676-Lamas, Perú. Lauras Licorería, especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región. Indanochado, mellicero, uvachado, ajicho, 7 raíces y vinos. Además, cócteles de café, aguaje y otros, riquísimos. Licorería Lauras, la dulzura de Lamas. Gerente General Próspero Tuesta Linares. Pedidos al 954-85-7945, Girón Marcos Mori 983, Lamas, San Martín, Perú. Promociona tu empresa, marca, producto o servicios profesionales. Anuncia con nosotros. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tu canal digital. Llámanos al 942-697-397-942-861-373-5231-49. Continuamos con Periodismo Puro. Bien, señoras y señores. Estamos dentro de varios instantes. Vamos a conversar con el regidor Viller Pacón. A ver si podemos contactarnos este ingeniero. porque habíamos quedado con él conversar sobre este tema de la señalización y todos los cambios que piensa hacer la sugerencia de tránsito de la Municipalidad Provincial de Lamas. En este caso, habíamos quedado de que nos informara cuál es el cambio que se podría hacer en estas últimas semanas. Ustedes saben que tenemos una ciudad ruidosa como muchas. Pues hasta ahora no se ha trabajado con la reducción de ruido, ¿no? Y pese a que había sido ya anunciado por medios publicitarios de Lamas, ¿no? Que esto se iba a trabajar con un sonómetro para poder calcular el ruido. Pero hasta ahora sigue un ruido infernal en Lamas. Por lo tanto, creemos que esto tiene que cambiar. Bueno, ya estamos en contacto, ¿verdad? Con el regidor Viller Falcón. Aquí lo tenemos ya en línea. Vamos a ver. Regidor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Regidor. Ya, muy buenos días. Sí. Sí. Este cortado nos escucha. Vamos a ver mejor la señal. Un momentito. Ahí estamos. ¿Tenemos problemas? Siempre es un problema. Ahí estamos. Ahí vamos a ver. Regidor, ahí. Aviales, por favor. Para poder colar acá. Hola. Sí. Ahí está. Ahí nos sale. Un momentito. Vamos a ver. Hola. Un momentito. Librando la entrevista. Vamos a ver. Ahora sí. Un momentito. A ver. Regidor. Sí, aló. Un momentito. Estamos. Conectamos. Estamos aquí con unos problemas. Ya. Sí, sí tenemos algunos problemas. Ya, le vamos a volver a llamar a un ratito. Por favor, vamos a mejorar esta comunicación. Un segundo. Vamos a llamar. Vamos a ver. Comunicarnos con él. Bueno. Estamos tratando de mejorar. Está enseñando esta señal. Si no, vamos a compartir. Vamos a ver si tenemos algunos problemas con la internet. Una pausa y volvemos. Volvemos con Periodismo Puro. Odiseo, oficina de informática y servicios especiales orientados, brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras, asesoramiento y elaboración de tesis, proyectos educativos e informáticos, instalación y configuración de redes, creación de páginas web y software personalizado, diseño gráfico. Edición de videos, cursos de informática en solo dos semanas, soporte técnico online, ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín, celular 942 69 73 97, fijo 042 52 31 49, honestidad, calidad y garantía. Finca Santa Victoria, de Raúl Rategui y familia, ofrece en venta, aguardiente de caña al por mayor y menor. Asimismo, animales como ganado vacuno, cerdos, cuyes, conejos, aves de corral y otros. Consuma lo que Lamas produce. Finca Santa Victoria, Prolongación Girón San Martín, kilómetro 1, carretera Lamas Puente Bolivia, sector Hugo San Cuayo. Cualquier información puede llamar al 966 643 680. ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero Net, con más de 150 canales Full HD. Seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades, como la Vega Ciudad de San José de Siza. Estamos en Lamas, Pamashto, Shamboyaco, Rumizapa, Kakatachi y Macera. Y muy pronto, en San Martín. Bien, estamos nuevamente ya con el regidor Víder Falcón. No sé si está ahí. No, no me escucho. A ver, hola. Ya, perfecto. Ahí estamos ya con usted, el regidor. ¿Cómo está? Muy buenos días. A ver. Buenos días. Sí, tenemos algunos problemas. Tenemos algunos problemas. Sí, un momentito, un momentito. Vamos a ver, tenemos algunos problemas con el sistema de internet. Cuando suceden estos problemas, nos desconfiguramos. Nos desconfiguramos. Ahí, ahí está el escrito. Ahí me escuchas bien. A ver, vamos a ver. Buenos días. Sí, ya no. A ver, se me ha parado un poco. Sí. ¿Me escucha? No hay salida aquí en el monitor. Vamos a ver si recordamos un momentito, el regidor. Tenemos algunos problemas con el señal de internet, como siempre suele ocurrir. ¿No? Bien, este... Vamos a ver ahí. A ver. No, vamos a volver un momentito. Le vamos a llamar a este regidor. Tenemos algunos problemas. Ok. Bien, amigos, tenemos algunos problemas con la comunicación. Creo que le vamos a hacer directo nomás. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Y, bueno, ustedes en este tipo de cosas que nos desconfiguran, porque tenemos dos cortes ya en la transmisión. Y, bueno, este... Para la próxima entrevista mejoramos. Algo debe haberse... Ya desconfigurado. Lo cierto, amigos, que el regidor Vila Falcón nos va a hablar dentro de los breves instantes con, bueno, con mucha sobriedad y mucha autoridad sobre este trabajo que está haciendo el área de tránsito. Él es el presidente de la Comisión de Tránsito de la Municipalidad Provincial de Lamas. Y, por lo tanto, él conoce lo que vienen haciendo. Y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a hacerle en forma directa. Ya. Ya, correcto. Muy bien. Buenos días, este... Regidor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido a Perimopuro. Muy buenos días. Mi estimado Iván y a todos los que nos siguen su programa. Un saludo muy gracioso. Por eso hoy estamos aquí para siempre conversar sobre el contexto del político y lo que se viene a pasar a través de la gestión multivada. Bueno, queríamos comenzar primeramente con esta... Bueno, en evaluación... Ya pusimos nuestra posición al inicio del programa. Con esta redirección de cuentas habíamos dicho nosotros que los gerentes simplemente van a cumplir con la exposición y la hacen de una manera tan aburrida con una exposición de número tras número tan fríos que ni siquiera les permite hacer una presentación ejecutiva donde podrían presentar una serie de cosas. Está bien la presentación de los números macroeconómicos, pero también poder analizar, evaluar qué se está haciendo con la inclusión y la base de los presupuestos. ¿Por qué no se ha llegado a tal meta? Es el trabajo de aquí a tres meses. Eso no se ha visto. No sé cuál es su apreciación, pero lo cierto es que usted no ha subido al podio donde estaban los demás regidores. ¿Hay una explicación para ello, regidor? Bien, quiero empezar con que también comparto su apreciación. Bien, es algo que muchos voladores han comentado, ¿no? Debería mejorarse en el tema de la dinámica de las exposiciones. Eso es algo muy claro. Bueno, considero que sería oportuno después de esta audiencia que se ha hecho anoche hacer una evaluación y ir para la próxima a dar sugerencias para que puedan mejorar, ¿no? Obviamente que hay algunos temas en los cuales sí se tienen que mencionar los números, pero es como usted muy bien lo indica, algunos temas de que deberían irse al fondo del asunto y en los cuales podremos ser mucho más dinámicas las exposiciones para dar más participación al público que asiste. Sí, pues, porque eso de leer los números y leer letras así a grandes cantidades no es nada ejecutivo, nada racional para muchas personas que, bueno, estaban dormitando ya en la segunda exposición porque eran tan aburridas. Entonces, aquí la sugerencia de repente de su regidoría, de su representación podría sostener en la reunión o en la reunión que tienen ustedes las sesiones ordinarias para mejorar porque se está dirigido a un público que mucho o poco, como nosotros, pueda entender de tantos números y al fin y al cabo los objetivos no se ocurren. Lo que se ha hecho ahí es simplemente una confusión. No sé si hay un interés por ahí para que presenten de esa manera o simplemente es el mero, la mera formalidad las que les atreve a hacer esta presentación o, bueno, no quieren que les entiendan, pues, no sé. Pero cierto es que ayer fue, para mí, desde mi punto de vista, una presentación realmente que deja mucho que desear para profesionales que deberían saber ya exponer. Y eso se hacía ya en la universidad, lo hubiera pasado porque había muchos profesores incluso que no querían nada de letras y solamente con figuras podían representar mensajes y eran mucho más atractivos y podían interpretarse. ¿Qué se hacía con esto? ¿Cuál era el objetivo? Mejorar, pues, el análisis crítico, ¿no? La interpretación, que son importantes y creo que debería un poco revisar sus manuales de exposiciones. No sé, esto me parece para mí muy importante, regidor. Bueno, como te digo, muchas cosas por mejora. Este va a ser efectiva, obedeciendo también a todo lo que la población pueda opinar sobre esta audiencia que se ha dado, ¿no? No sé, local también ha sido el indicado, la hora, el espacio. Entonces, son tantos detalles que se han podido ir mejorando, pero sin embargo, considero, decía, cuando tengamos a nuestra plaza de armas, más dios mediante, ya podamos hacer las audiencias ahí, donde todo el público pueda participar. Y como lo que necesitamos es que sean mucho más dinámicas que los gerentes de capacidad de poder discernir todas las exposiciones y de llegar a la transformación, porque es lo que se quiere, ¿no? La población al final le tiene lo que ellos exponen y no que ellos lo entiendan. Una inquietud, ¿no estuvo usted en el podio de los regidores? Bueno, si usted lo quiera, lo contesta, si no, sin comentar. Bueno, gracias a ellos, por favor, vamos. Perfecto, muy bien. Bien, usted es el presidente de la Comisión de Tránsito de la Municipal de José de Lamas. Habíamos creado como agenda de que se va a iniciar una serie de reformas al tránsito y comenzando, primeramente, con la señalización del tránsito. ¿Qué más viene, este regidor? Sí, precisamente hay algunas calles que han sido intervenidas. No sé si usted ha salido por Sevilla, pero ya la población también ha manifestado de que algunas calles, más que todos, se han cambiado el tema de señalización, el tema de direcciones, ¿no? Ahora son una sola vía y eso también es bueno de que la población vaya entendiendo de que todo esto obedece a un ordenamiento también del tránsito de nuestra ciudad y como el diálogo manifestado en una entrevista anterior, aquí lo que se quiere es básicamente de que las calles que no van a ser intervenidas por lo que es el consorcio de saneamiento es de que deberían tener la señalización ya en óptimas condiciones, ¿no? Eso es lo que se está buscando, eso es lo que se está haciendo y las demás calles todavía van a quedar porque, como les repito, van a ser intervenidas, ¿no? ¿Cuántas calles, básicamente, se van a intervenir en este momento, este regidor? Entre tres a cuatro calles que son las vías principales uno ya está dentro de lo que es el club social que se dirige a lo que es el Grifo Vargaspello eso va a ser una sola vía y eso ya está señalizado, eso ya está pintado y tenemos acá también la calle que es la Girón San Martín que va desde Toritos Bargaspello que conduce a lo que es el Castillo, ¿no? Eso también va a ser una sola vía y no va a ser doble vía y por lo tanto ahí vamos a tener también la señalización que tiene que ser efectiva, ¿no? para que la situación pueda tener clara Entonces, de esa parte del Castillo hacia la derecha y a la izquierda van a ser las desviaciones cuando venimos de Ancuay Sí, exactamente y en esa esquina también dentro del ordenamiento municipal está un semáforo para que ayude precisamente a controlar y también a que el fluido del tránsito sea de la mejor manera Sí, me parece muy importante aquí también agregar un poquito lo que podría ser no sé si usted lo ha visto este tema que ha sido famoso del tema de las cámaras de videovigilancia La gestión que ha iniciado con Mario Pérez en su primera rendición de cuenta nos dijo muy claro y lo tengo yo grabado en archivo es de que esas cámaras de videovigilancia no sirven ¿Cómo va? ¿Han tratado esta gestión de mejorar comprar más cámaras para mejorar el tránsito? Porque hay muchas cosas sobre todo robos en este momento en Lamas que están creciendo y bueno, nadie puede utilizar esas cámaras ¿Es así o cuál es la gestión? Un poquito agregado esta pregunta, este regidor Sí, excelente, excelente pregunta y eso también en el número de entrevistas se ha manifestado de que cómo es posible de que hasta esta fecha ya casi un año y medio de gestión todavía no estén activadas estas cámaras al servicio de la población no nos olvidemos de que esto es un problema que ha hecho en la gestión anterior porque ellos han dejado prácticamente pues este chatarras chatarras y hay un problema grave también que está aquí en el tema judicial y esperemos pues mi estimado Iván de que se pueda reactivar estas cámaras porque ahora lo que se necesita y eso es otra observación que también que se ha hecho que para el tema de seguridad ciudadana se necesita lo que son las cámaras con identificador de rostro así es ya eso es lo que permite que tenga un zoom muy muy identificado definitivamente a todas aquellas personas que incurren en cualquier falta y poder sancionar debidamente y eso sería solamente la población de la policía nacional de la municipalidad de seguridad ciudadana y de todos aquellos que quieran hacer uso de estas cámaras para poder tener las simas situaciones que se puedan presentar en los ciudadanos ahora este regidor se conoce cuál es el consorcio que va a hacer esta intervención de estas primeras vías sobre todo las más delicadas el cambio de dirección y cuánto es el costo del presupuesto cuánto va a costar esto si esa información y ahí estoy citando mediante el departamento estimado Iván pero teniendo en cuenta que son solamente algunas cámaras y son mínimos lo que se va a ver igual igual considero importante tener la información para que por un tema también que la población conoce también de cómo se viene funcionando y cuánto es el presupuesto se requiere para este tramo bueno en este caso si usted está por metraje por metraje ya es claro el cálculo del presupuesto verdad por metraje sí ahora regidor bueno luego de esta primera audiencia lo que preocupa también a la población no solamente sino también el estado de la entrega de la licencia de conducir ya usted nos ha dicho de que se ha iniciado el camino se ha sido aceptado para que se puedan ser integradas las licencias de conducir queda un tramo tan grande como por ejemplo tener pues las condiciones necesarias esto en cuánto tiempo según que la comisión pueda plantearse hay una respuesta adecuada de la municipalidad para que esto ocurra porque en verdad en este momento lo que están haciendo no tienen las condiciones técnicas para que la municipalidad pueda seguir expediendo licencias de conducir ¿qué respuesta hay de la municipalidad frente a este tema? Ya con respecto a las licencias de conducir estimado Iván ya se está nuevamente entregando a través de la municipalidad a todos aquellos usuarios que quieren hacer uso de este servicio ya no hay ningún tipo de inconvenientes como les repito ya se está subsanando el tema de migración el tema de vinculación y eso es algo que vienen trabajando a diario los funcionarios de la municipalidad en este caso de los asistentes es un problema es un problema que te interrumpa porque bueno en este caso para la entrega de licencias de conducir no es para requisito tener las condiciones necesarias como por ejemplo un circuito para el manejo para la evolución diríamos práctica gabinetes que la vez pasada el doctor Pablo Torres ha dicho ¿esto no es condición para poder expedir seguir expediendo licencias? por supuesto que sí claro que sí mi estimado Iván precisamente por eso es de que yo le he mencionado en la entrevista anterior de que para este tipo de evaluaciones se está contratando el servicio de empresas que tienen que brindan este servicio en este caso en la ciudad de Tarapote tienen ellos acondicionados todo el circuito y también tienen lo que son las cámaras para hacer en directo las evaluaciones que se necesitan para poder cumplir con todos los requisitos que ahora piden el MTC y los demás exámenes ya lo pasaban por alto eso es lo que estoy tratando de preguntar ahora todas estas situaciones que se han dado con estos malos funcionarios que han estado en esta pues están saliendo a la luz están resaltando ¿por qué? porque ahora para vincular y para migrar las licencias tienen que estar en orden con los requisitos que usted mismo menciona entonces cuando no cumplen con todos esos requisitos obviamente pues que aquí ha habido algo por debajo y es ser identificados y tienen que sacar que tiene que ser salido a la luz sus nombres para que puedan ser investigados y también para que puedan ser procesados o sea entiendo para entender y la población que nos está escuchando en este momento me parece importante este tipo de información o sea si yo voy con un familiar o va una persona a pedir su licencia de conducir paga sus procedimientos en la municipalidad va de libre albedrío a cualquier centro médico pero eso tiene que pasar por un examen que en este momento si la entendí bien tiene que pasar por una de las empresas ya contratadas por la municipalidad como por ejemplo la elaboración del circuito cerrado ¿no? es lo que he entendido regidor y por eso le indicaba de que ahorita lo que se está pidiendo es la ampliación hasta diciembre para que las municipalidades puedan contar con todos estos servicios ya del contrario hay una alerta ahí del MTC de que las municipalidades ya pues van a ser bloqueadas no van a poder brindar lo que son las licencias de conducir entonces otra opción es de que las municipalidades firmen o hagan convenios con entidades que brindan este servicio en este caso lo que usted está mencionando el circuito que es lo más importante y de ahí los otros entes que son entonces las clínicas que están autorizados eso también ya en la perspectiva están los nombres ellos que brindan servicio para que el usuario libremente elija cual de ellos acudieron claro o sea en este momento tú vas a la municipalidad disculpa que sea tan burrillo en este caso para entenderle bien va a la municipalidad paga su derecho para que pueda dar puedan entregar su licencia de conducir estos señores bueno miran ahí a qué centro médico van a ir y después vuelven a la municipalidad para que les digan qué examen le van a tomar escrito le van a tomar el circuito cerrado o es que todavía no se hace ese procedimiento un usuario no se hace no se hace el circuito y van a ir los requisitos ya dentro de la parte que le va a hacer que el requisito se está muy todo lo que se tiene que hacer para que el tiempo se pueda tramitar el licencia entonces entonces los usuarios son unos de los requisitos de Santa y no vas a poder vincular tu licencia ni migra sistema eso que quiere bien claro para todos los usuarios hoy te doy 200 soles 400 soles siempre lo que es la municipalidad la situación mencionada a nivel nacional internacional porque me decían que todo el mundo venía y sacaba su licencia en media hora ahora ya no se puede hacer porque todo tiene que estar vinculado al sistema entonces esas situaciones que han pasado antes si yo tengo mi licencia y lo he conseguido de una manera ilícita obviamente mi licencia no va a poder ser migrada ni vinculada nunca al sistema por lo tanto yo lo que le recomiendo a todos aquellos que han cometido este error que vayan y nuevamente saquen su licencia de conducir cumpliendo con todos los requisitos que les estoy mencionando ahora esos filtros quien los ha condicionado la misma municipalidad o hay filtros desde el MTC de este regidor no los filtros vienen desde arriba mi estimado como les repito ahora ninguna licencia que no cumpla con todos los requisitos va a poder ser vínculas ni migradas correcto me parece importante porque hay que ser bien con la población este mensaje porque definitivamente cada licencia de conducir seguramente ha sacado en Lamas esta estimación ya era conocida y dejaba mal parado aquellos que estaban de alguna manera han estado en el área de crisis de tránsito ahora igualito hay muchos casos me ha timado Iván y eso también es bueno que la población sepa que lleven a la monstrucción reclamar porque su licencia no está vinculada ni porque no está en el tema de migración porque no figura en el sistema mejor dicho y está ahí cuando ingresan y ahí los funcionarios tienen claramente cuenta de que han sacado una licencia sin cumplir con los requisitos entonces ahí empieza un proceso de investigación ¿cómo lo has conseguido? ¿me debo entender? sí, sí, sí claro que sí ese es el trabajo que se está haciendo y que también obedece al tema de fiscalización porque necesitamos identificar a estos malos funcionarios que siempre han estado haciendo este tipo de trabajo que no es de manera legal entonces le han cortado ya las uñas a aquellos funcionarios que alguna vez bueno pensaron que nuevamente van a seguir haciendo sus cositas por ahí y esto me parece importante y es bueno resaltarlo regidor porque permite que la fiscalización que está usted llevando pues este lleve concluya en cosas y esta apertura ¿no? de sancionar a aquellas personas que cometan estos ilícitos debe ser claro y este es el mensaje que nosotros recepcionamos de usted en estos momentos así es no nos olvidemos mi estimado Iván que ya muchos funcionarios de la municipal anteriores han sido sancionados y muchos han llegado a la cárcel a la cárcel exactamente exactamente entonces esto no es nada simple al contrario es grave y debemos cortar pues todo tipo de corrupción venga de donde venga eso si está totalmente claro incorrecto para terminar esta entrevista ¿qué tareas quedan dentro de esta de esta área de su comisión este regidor? si se tiene ya el tema de los operativos en el final Iván para que la población también lo conozca y son precauciones vamos a empezar con el tema del sonómetro porque en este como le repito que la ciudad tiene esa armonía de ser una tranquila que la población transitar por las calles libremente y que estos vehículos que no cumplen con aquellos requisitos porque algunos dueños que sacan tubos de escape y realmente pues es una bulla terrible para nuestra ciudad ¿no? entonces todos tienen que ser sancionados como le repito digamos es ordenar a la ciudad que no le vaya a parecer mal a aquellos que puedan ser sancionados simplemente pues todo tiene que seguir un orden regular y a eso tenemos que acostumbrarnos correcto todos tenemos que acostumbrarnos a la ley la ley es imperativa para todos no hay aquí que mi primo que mi primo es el alcalde que mi tío es el regidor mi concuñado es el oficial mayor no todos todos que mi amigo es el periodista que soy hijo de periodistas nadie todos tenemos que someternos al imperio de la ley y ese es el mensaje que debemos siempre profundizar regidor bueno muchas gracias por último indicarle que hay una ordenanza aprobada en la cual no se prohíbe el accionamiento de los vehículos en nuestras veredas porque las veredas son para transitar de las personas entonces eso también es algo que vamos a empezar a hacer los operativos y como les repito ahora también que se viene a la señalización de las calles hay algunas calles rígidas en las cuales encontramos accionados a los vehículos pues tendrán que ser evacuados hacia un municipal y durante toda la noche piensan que son ahí sus cocheras públicas y realmente dificultan el pase y me parece una importante tarea no se vaya a ir no se despegue de su pantalla porque vamos a presentar a continuación después de conversar con usted la publicidad cuáles son los avances de la ejecución presupuestal de la municipalidad bueno para que tenga usted conocimiento y bueno y pueda también tener luces del cómo vamos y lo que no hemos escuchado ayer en la rendición de cuentas muchas gracias regidor muy amable no usted también muy amable mi estimado Iván y estamos siempre para colaborar y para estar obedeciendo a todo lo que tenga que ver con la problemática de la mazón un saludo muy especial muy amable muy amable así ha sido el regidor William Facón Panduro de la comisión de tránsito ahora si a los chicapas como dicen en la selva están recortadas no hay filtros ya para que se pueda trabajar en el proceso de la expedición de una licencia de conducir ahora no es tan fácil más antes se iba bueno damos un examen por ahí sacaban 10 le hacían pasar ya tenías en media ahora tu licencia de conducir me parece bien porque esto es importante avanzar en la lucha contra la corrupción y también de verdad hacerlo legalmente hacerlo de una manera eficiente y esto me parece muy valedero bueno hoy día es Corpus Christia por si acaso a partir de las 2 de la tarde en Lamas hay una un festival gastronómico ¿no? ese ¿cómo se llama? bueno van a tener platos este muy exóticos ¿no? ese saltadito de paiche ¿cómo se llama? es el que vendía la tía Estefita hoy hay empanada de yuca la que te gusta ingeniero precisamente Lili nuestra amiga Lili nos ha dicho que el día de hoy va a estar al lado del pedagógico con sus este con sus este papitas con sus este emparaditas pero nuestro estómago está por ahí dime que no me toques pero vamos a hacer un esfuerzo como decía algún amigo por ahí recatando la expresión de nuestro amigo y hermano Cristiano Teodoro Reate y no como siempre desde aquí le metimos nuestro mensaje de paz ¿no? él hace mucho tiempo no hace mucho tiempo perdió un hijo y el primer hijo al primogénito ¿saben cómo duele perder a un primogénito? ya me imagino pero la paz de Dios conduele conduele a él y a su familia muy bien vamos a venir después con el informe ¿no? que hemos compartido con técnicos que tenemos en trabajo y bueno hemos tenido una explicación de de cómo estamos en la ejecución presupuestal cosa que no hemos escuchado la rendición de cuentas como ya les dije fue solamente un recuento de números tras números ni siquiera hicieron un análisis de por qué han gastado tanto y por qué gastaron menos ¿no? no presentaron cómo está la situación actual de la ejecución del presupuesto del saldo presupuestal que estamos en mayo nada pero como siempre periodismo puro con pruebas en la mano le va a demostrar a ellos de lo que nos dijeron ayer y después vendrá también ¿no? va a hacer un comentario aquí va a conversar con nosotros la ex regidora Ivón Saavedra Mori Moreno para comentar sobre la situación de esta rendición de cuentas que ha hecho perdón sobre esta audiencia pública que ha realizado la Contraloría General de la República y también vamos a preguntarle sobre esta rendición de cuentas de la municipalidad una pausa y regresamos volvemos con periodismo puro www.jamento.com Odiseo Oficina de Informática y Servicios Especiales Orientados Brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras Asesoramiento Elaboración de Tesis Proyectos Educativos e Informáticos Instalación y Configuración de Redes Creación de Páginas Web y Software Personalizado Diseño Gráfico Edición de Videos Cursos de Informática en solo dos semanas Soporte Técnico Online Ubícanos en Girón Juan de la Riva Básquet 440 Tarapoto San Martín Celular 942 69 73 97 Fijo 0 42 5 5 2 31 49 Honestidad Calidad y Garantía Finca Santa Victoria de Raúl Rategi y Familia ofrece en venta aguardiente de caña al por mayor y menor asimismo animales como ganado vacuno cerdos cuyes conejos aves de corral y otros consuman lo que Lamas produce Finca Santa Victoria Prolongación Girón San Martín Kilómetro 1 Carretera Lamas Puente Bolivia Sector Hugo San Cuayo Cualquier información puede llamar al 966-643-680 ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero Con más de 150 canales Full HD Seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades como la Vega Ciudad de San José de Siza Estamos en Lamas Pamashto Shambuyaco Rumizapa Kakatachi y Macera y muy pronto en San Martín de Alao Shatoja y Nuevo Pucacaca Informes en Lamas teléfono 968-963-717 o al 941-991-022 en el Girón San Martín número mil 864 y el Girón Tobías Noriega cuadra 2 en San José de Siza 917-475-772 en el Girón Comercio cuadra 7 Somos Cable Lucero Net Señal que une familias Agente Multiservicios Luz y Vida ofrece sus servicios de banca como depósitos retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú Servicio de Pago de Agua Luz y Pensiones de las Universidades de la Región San Martín y Nacionales Asimismo en el Agente BSP Multiservicios Luz y Vida puedes adquirir tu Afocat San Martín Seguro Vehicular contra Accidentes de Tránsito Atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche Para mayor información puede llamar al 993-070-282 Girón San Martín 676 Lamas Perú Lauras Licorería Especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región Indanochado Mellicero Ubachado Ajicho Siete raíces y vinos Además Cócteles de café Aguaje y otros riquísimos Licorería Lauras La dulzura de Lamas Gerente General Próspero Tuesta Linares Pedidos al 954-85-79-45 Girón Marcos Mori 983 Lamas San Martín Perú Promociona Tu empresa Marca Producto O servicios Profesionales Anuncia Con nosotros Tierra Nueva Por un mundo Libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942-697-397 942-861-373 52-31-49 Continuamos con Periodismo Puro Bien amigos estamos en esta emisión de Periodismo Puro Volvemos con Periodismo Puro Odiseo Oficina de Informática y Servicios Especiales Orientados Brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras Asesoramiento Elaboración de tesis Proyectos educativos e informáticos Instalación y configuración de redes Creación de páginas web y software personalizado Diseño gráfico Edición de videos Cursos de informática en solo dos semanas Soporte técnico online Ubícanos en Girón Juan de la Riva Básquez 440 Tarapoto San Martín Celular 942-697-7397 Fijo 042-5231-49 Honestidad Calidad y garantía Finca Santa Victoria de Raúl Radegui y familia ofrece en venta aguardiente de caña al por mayor y menor Asimismo Asimismo como ganado vacuno cerdos cuyes conejos aves de corral y otros consumen lo que Lamas produce Finca Santa Victoria Prolongación Girón San Martín Kilómetro 1 Carretera Lamas Puente Bolivia Sector Hugo San Cuayo Cualquier información puede llamar al 966-643-680 ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero Net con más de 150 canales Full HD Seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades como la vega ciudad de San José de Siza Estamos en Lamas Pamashto Shambuyaco Rumizapa Kakatachi y Maceda y muy pronto en San Martín de Alao Shatoja y Nuevo Pucacaca Informes en Lamas teléfono 968-963-717 o al 941-991-022 en el Girón San Martín número 1864 y el Girón Tobías Noriega cuadra 2 en San José de Siza 917-475-772 en el Girón Comercio cuadra 7 Somos Cable Luz Cero Net Señal que une familias ABCP Multiservicios Luz y Vida ofrece sus servicios de banca como depósitos retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú servicio de pago de agua luz y pensiones de las universidades de la región San Martín y nacionales asimismo en el agente BCP Multiservicios Luz y Vida puedes adquirir tu Afocat San Martín seguro vehicular contra accidentes de tránsito atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche para mayor información puede llamar al 993-070-282 Girón San Martín 676 Lamas Perú Lauras Licorería especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región Indanochado Mellicero Ubachado Ajicho 7 raíces y vinos además cócteles de café Aguaje y otros riquísimos Licorería Lauras La Dulzura de Lamas Gerente General Próspero Tuesta Linares Pedidos al 954-85-79-45 Girón Marcos Mori 983 Lamas San Martín Perú Promociona Tu empresa Marca Producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942-697-397-942-861-373-5231-49 Continuamos con Periodismo Puro Periodismo Puro Bien amigos estamos en esta emisión de Primo Puro correspondiente al día de hoy programa de opinión que se emite a través de mi dominio de Facebook y en Tierra Nueva tu canal digital por un mundo libre Asimismo a través de cable lucero canal 21.3 cable lucero transmisión con fibra óptica Muy bien amigos a continuación vamos a presentar a todos ustedes lo ofrecido ¿No? En la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas ¿No? Eh... 31 de mayo Ajá 21 de mayo se ha eh presentado la ejecución presupuestal ¿No? La fuente es el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social Bueno, sobre todo eh... Y en lo que se refiere a programas sociales ya Cosa que ayer eh vimos desarrollar al señor Marrufo de manera rápida Y bueno, no ha hecho ni siquiera un análisis de lo gastado Lo cierto es que lo vamos a presentar de que su ejecución presupuestal está muy bajísima Miren ustedes, tenemos aquí la ejecución presupuestal de la Municipal Provincial de Lamas Los colores lo dicen todo ¿No? El color verde está en buen avance de ejecución presupuestal Los amarillos están regulares y los rojos como ustedes podrán ver Ahí están Rioja con un treinta y ocho punto cuarenta y tres por ciento Lamas con treinta y cuatro punto dieciséis por ciento Y picota con treinta y uno punto setenta y cuatro por ciento Amigos, supuestamente ayer escuchamos que tienen una espera De la entrega por parte del MEF de algo de catorce millones de soles ¿No? Según el señor Marrufo Y que por estas variaciones del concomún que están reduciéndose pues Pero no deberían sorprenderse tus señores gerentes Porque en verdad lo que están haciendo es poco o nada Para demostrar al MEF que lo que le están dando Lo están ya haciendo no solamente bien bajo los controles de probidad De rigurosidad O bueno en este caso diríamos de eficiencia en resultados Más que todo en eficiencia de resultados La eficiencia es no está dándose en esta gestión del señor May Díaz Pérez Tiene un equipo que realmente no sé qué está pasando Ahí está en pantalla la ejecución presupuestal ¿No? Ahí está en rojo Miren ustedes la ejecución presupuestal Treinta y uno de mayo del dos mil veinticuatro O sea el corte ha sido el día de ayer Treinta y uno de mayo Así esta información está fresquesísima Muy fresca ¿No? La ejecución presupuestal Da pena Está Con el color rojo De malo ¿Y quién está en primer puesto? Moyobama El Dorado El Dorado hay varias provincias que están con una buena ejecución presupuestal En Moyobama Moyobama por ejemplo ya está con setenta y seis puntos cincuenta por ciento Con todos los problemas que tienen Han metido la cárcel al titular Está también cuestionado en este momento el señor Garay Pero están primero en ejecución presupuestal No sé cómo lo harán Pero es cierto que ya están haciendo tareas importantes Y de vengado me imagino que Ayudan Porque aquí también hay muchas cosas que manejar técnicamente Que los especialistas este muy bien lo explican Para poder de manera este integrar lo que necesitan para una ejecución presupuestal Muchas veces Hay muchos presupuestos que son de vengados Y ingresan No a este resultado final Y hace de que Bueno La ejecución presupuestal también Este bien Este en óptimas condiciones Como que también hace lo contrario Los técnicos Y no ingresan pues A este resultado global Y ahí está Treinta y cuatro punto dieciséis por ciento La ejecución presupuestal De la municipal Provincial de Alamas ¿No? Esta es Esta información está colgada En la página amigable Del Ministerio de Comunidad y Finanzas De ayer De ayer Fresquita Por si acaso Esta es una novedad Que le pasamos la voz A los regidores Para que hagan su fiscalización Pues no estén ahí sentaditos Bueno No pregunten nada Simplemente Van a calentar asiento Y estén felices De lo que presenten Sus regidores No sé ¿Qué está pasando con esta Legión de regidores Que ingresan Ya no de esta gestión Sino desde hace antes Hay otros más que eran mudos Que no hablaban nada ¿No? Yo lea una vez Cuando tenía el programa En una de mis sueldas He titulado en mi segmento De Pablo Palitos Los mudos ¿No? Los mudos De la gestión De aquello Por el día de Fernando Castillo Tan ¿No? Ahora Pero a su opinión Solamente para Bueno Y muchas cosas Por ejemplo Conversábamos con varias Personas ahí Del centro de la ciudad Y decíamos de que Muchas de las Regidoras Y regidores De la municipal Provincial Lama Se toman fotografías En una determinada obra Y dicen Ahí en su leyenda Que están fiscalizando Por favor Fiscalizar es eso Tomarse una foto Para mí Desde el punto de vista Cuando yo voy A hacer una fiscalización Llevo un instrumento De monitoreo ¿No? Busco La información A veces no entiendes Pero Hay que buscar Pues en campo Si van a fiscalizar En campo La información Respectiva Y Esa información Que ahí recibas Compararla Con los datos Oficiales Que tienen ya En la parte Administrativa Y tiene que tener Un instrumento Para que puedas Hacer No la evaluación Respectiva La análisis Respectivo ¿Están preparados Para eso? Creo que sí Hay muchos Profesionales Dentro de los Regidores Entonces Con ese instrumento De monitoreo En una determinada fecha Lo visitas Y te dicen Por ejemplo Estamos en un avance De 10% Regidora O regidor ¿No? Con esto estamos Tal cosa Hacemos una evaluación ¿No? Un análisis Cuantitativo Y cualitativo ¿Por qué no avanzan tanto? ¿Cuáles son los problemas? Todo eso Debe ser Incluido en un monitoreo Técnico Que deben tener una hoja ¿No? De monitoreo Los regidores Desde aquí Una sugerencia Para que puedan Hacerlo técnicamente Y no solamente Recibir información Por el oído Y bueno Entenderla a su manera Y decirlo A los cuatro vientos Eso no se llama Fiscalización técnica Los regidores Tienen que proveerse ¿No? De instrumentos De elementos ¿No? Técnicos Para que puedan O herramientas técnicas Para poder monitorear Entonces Te dicen 10% Por decir En abril Te dijeron 10% Del avance De la obra De la plaza de armas Cosa que hasta El 19 de junio Van a terminar Pero yo veo Imposible No faltan Un montón De cosas Entonces Va usted En el mes De junio Y comienzas A hacer Una evolución De lo que te han dicho Y la información Que has tenido En planta Y más Lamentativo Haces tu evolución Si de verdad En la próxima visita Ya tienen 25% De avances Entonces Haces una comparación Entre uno y el otro Y puedes sacar Un resultado Eso se llama Fiscalización Señores regidores Que no solamente Le digo A los de Lama Sino A todos los regidores Y autoridades Que hacen este Tiempo de trabajo En los gobiernos Regionales Del país Y también En los municipios Del país Eso es trabajo Técnico Eso es Fiscalizar No solamente Escuchar lo que nos diga El ingeniero De obra Y bueno Y bueno Aceptar Todo lo que nos diga Que sabe usted Que están Haciendo malas cosas O no hay De verdad Un trabajo técnico Aprobado De acuerdo De experiencia Técnico ¿Cómo haces eso? ¿Cómo sabes Que de repente El ingeniero Te está engañando Porque sabe mucho Y no es Una cosa excepcional Ni de qué asombrarse Bueno A la forma Nos remito Con tantas obras Detenidas Por este tipo De ingenieros Que engañan Entonces ¿Cómo vas a poder Probar de lo que Te están diciendo? No Es cierto Entonces uno Tiene que ser A eso me voy yo ¿No? Viendo a los regidores Ahí sentados Simplemente Escuchando la información Y no discurrir No analizar No ejercer Su pensamiento Crítico Es lo que me preocupa No solamente El regidor de Lama Sino también De todos los regidores Bueno Con honrosas excepciones En diferentes gestiones Que no solamente Se dejan Llevar Por lo que dice Un Un Gerente O un Subgerente De cada área De cada gobierno local O regional Sino que Esa información Lo utilizan bien Hacen una investigación De lo que está diciendo Es cierto Y eso se llama Fiscalización Fiscalización No dice A una obra Y tomarse una foto Y ya Por favor Déjense pues De cositas Que Efectivamente Nosotros somos Los que tenemos Que decirlo Para que enmienden Aunque se molesten ¿No? Bueno Esa es la tarea De nosotros Para que puedan Mejorar Ojalá que sea así Vamos con este Siguiente Siguiente cuadro ¿No? Que les presentamos En exclusiva Para todos ustedes Con corte De ayer De ayer De repente No lo tienen Los funcionarios De la municipalidad O ya lo tienen El vaso de leche Que es un Programa Realmente Muy sustancial Muy importante Porque Dentro de ellos Hay el concurso De personas Que necesitan Ese apoyo No se puede jugar Con la alimentación De la gente Más vulnerada Miren ustedes La ejecución presupuestal De lo que es El vaso de leche ¿No? Ayer Se ha hecho Ese corte Esta consulta amigable No del 32 de mayo Miren ustedes ¿Qué dice ahí? ¿No? Ahí están Los ingresos 196 mil Del PIA Y bueno Miren ustedes La ejecución Presupuestal Estamos En un 20% De ejecución Presupuestal A El 31 de mayo Que bajísimo ¿No? Se ha gastado Solamente 60 mil 529 soles Eso hubiera sido Importante Que el señor Marrufo Nos explique Por qué Solamente Ha dado Datos Este De ingresos Y de ejecución De ejecución Presupuestal Pero De otra Manera ¿No? Algo de 261 mil Soles Creo que vi ahí Que habían gastado Pero Aquí la página Amigable Que es El instrumento ¿No? Es la El portal Diríamos Que todo el mundo Lo mira ¿No? Porque ahí están Pues este Todas las representaciones De lo que vas avanzando En ejecución Presupuestal El vaso de leche Tiene un ingreso Fueron ha tenido Un PIA De 296 mil Soles ¿No? Certificación 290 mil Con eso se quedaron ¿Verdad? Y el compromiso Anual es 290 mil 99 mil Soles 290 mil Soles Y solamente Han gastado Han gastado 60 mil 529 Soles Que hace Un avance Del 20 4 20 4 por 100 Realmente es terrible Regidor Mira el Falcón Sería bueno Que usted Pida una reunión Extraordinaria Para pedir Explicaciones A este señor Marrufo ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque la página Amigable Y que seguramente Tiene aguantes Interpretaciones Y aquí Lo estamos poniendo En tapete Nos indica Con esta ignorancia Supina Que solamente Se ha gastado Se ha devengado 60 mil Soles Hasta El día de ayer Y con esto Podría yo también Quizás Este Especular Con este Gasto Entonces No se está entregando Los alimentos A los vasos de leche De manera Oportuna Completa O hay escasez De muchas cosas ¿No? Con este Con este Con este cuadro Que nos está mostrando Tan frío O de repente Las entregas Son salteadas No se están entregando Afortunamente No se están haciendo Creo que No sé Cada Vivencialmente Creo que se entrega O no se están entregando Los completos Los alimentos No sé Hay varias explicaciones Que en este momento Yo no los puedo Decir de manera Infática Tiene que haber Una explicación Interpretación Vamos a ver Si la otra semana Podemos conversar Con este señor Marufo O con el gerente municipal Para que nos explique De estos cuadros Que son aquí Frías pues Frías Que nos conducen A varias especulaciones Vamos con el siguiente Cuadro De lo que es Los programas De complementación Alimentaria Aquí están incluidos Los comedores Y personas en riesgo Aquí parece que Se entrega el PAN TBC Para aquellas personas Que están Con problemas De tuberculosis Porque son parte Del trabajo articulado Entre la municipalidad Y el sector salud ¿No? El sector salud Hace su trabajo De identificar A las personas Que tienen estas enfermedades Y La municipalidad A través de este programa Alimentaria Son las que entregan Entregan los alimentos Miren ustedes La ejecución presupuestaria También Ha tenido una PIA De 432 mil 289 Si no veo bien ¿No? El monitor está un poco lejos Bueno La certificación Es 415 mil Con eso quedaron ¿No? Pero el compromiso anual Es 187 mil 187 mil O sea Tienen 187 mil Para gastar ¿Y cuántos Se ha devengado? Bueno 147 mil Pero ¿Cuánto es el avance? El avance Aquí 34.2% 34.2% O sea Ni siquiera El 50% Al corte Del 21 mayo Con esto Podemos También especular Con esta ignorancia Supina Señoras y señores Y esto Lo vamos a poner A consideración De nuestros especialistas Ahora simplemente Estamos presentando Estos son los cuadros fríos Vamos a ir A nuestros especialistas Nos dicen Que de repente No están atendiendo Oportunamente A los comunidades populares No están entregando Los productos Como debe ser Porque esta no es novedad Por si acaso En los primeros Meses de gestión De May Díaz Pérez Hubo una Un grupo De recursos humanos Pésimos Que hicieron Malograr los productos Y eso no lo denunciamos En su momento Para ello lo decimos Dieron productos Casi podridos A diferentes comunidades populares Y las Representantes De comedores populares De Cunibuqui Son Las que han testimoniado Esta denuncia Y que no se ha hecho grave Bueno Se han puesto pues Amantes Se han puesto A personas conocidas A supuestas Este Ahí Amiguitas ¿No? Dirigiendo Esos programas sociales Y resultó Con una Lentitud Y bueno Definitivamente Con una Ineptitud Tremenda Esos Pueden entregar A nuestras Amiguitas Íntimas Diremos Entre comillas ¿No? Este tipo De encargos Y cuando Están más Perdidas Que no sé Quién Entonces Toda esa Cosa ha pasado De repente Esto también Está ocurriendo No No sabemos Y esto sería bueno Que el gente Municipal La próxima semana Nos Diga Que lo que está Pasando Con el manejo De esta Ejecución Presupuestal Aquí Los cuadros Son fríos Son fríos ¿No? Merecen más Que una Especulación Vamos a A A conversar ¿Qué es lo que ha pasado? Lo cierto Que estos cuadros Dicen de que No se está haciendo Una Real ejecución Del presupuesto Y aquí Está en juego No Personas De los comunidades Populares Gente pobre Que no tiene que comer No Personas en riesgo En salud Entonces no se jueguen Pues con la salud Y la comida De los más pobres Creo que lo más importante Aquí el mensaje Ojalá que tenga una respuesta Y estos cuadros son Así fríos Recincito De ayer De la tarde de ayer De la página Amigable Del Ministerio de Comunidad De Finanzas Vamos a ver si hay una respuesta Por parte De la Municipalidad Como siempre Con este pequeño programita ¿No? Con esta cosita Con estos implementos básicos ¿No? Que fallan No tenemos a veces Buena comunicación Pero Tenemos siempre Una respuesta De Lo más alto Del nivel De la autoridad Con eso Queremos decir Que cumplimos Con el trabajo periodístico De fiscalización La cosa pública Volvemos después de la pausa Volvemos con Periodismo puro Odiseo Oficina de informática Y servicios especiales orientados Brinda mantenimiento Y reparación De laptops Y computadoras Asesoramiento Elaboración De tesis Proyectos educativos E informáticos Instalación Y configuración De redes Creación De páginas Web Y software Personalizado Diseño gráfico Edición de videos Cursos de informática En solo dos semanas Soporte técnico Online Ubícanos en Girón Juan de la Riva Básquez 440 Tarapoto San Martín Celular 942697397 Fijo 042523149 Honestidad Calidad Y garantía Finca Santa Victoria Finca Santa Victoria De Raúl Un rategui Familia Ofrece en venta Aguardiente de caña Al por mayor y menor Asimismo Animales como Ganado vacuno Cerdos Cuyes Conejos Aves de corral Y otros Consuman lo que Lamas produce Finca Santa Victoria Prolongación Girón San Martín Kilómetro 1 Carretera Lamas Puente Bolivia Sector Hugo San Cuayo Cualquier información Puede llamar al 966-643-680 ¿Quieres disfrutar De la mejor señal En televisión E internet A través de la fibra óptica Únete A la familia De Cable Lucero Net Con más de 150 canales Full HD Seguimos creciendo Y ahora ampliamos Nuestros servicios A más localidades Como la Vega Ciudad De San José de Siza Estamos en Lamas Pamashto Shambuyaco Rumizapa Kakatachi Y Macera Y muy pronto En San Martín de Alao Shatoja Y Nuevo Pucacaca Informes En Lamas Teléfono 968-963-717 O al 941-991-6201 022 En el Girón San Martín Número 1864 Y el Girón Tobías Noriega Cuadra 2 En San José de Siza 917-475-772 En el Girón Comercio Cuadra 7 Somos Cable Lucero Net Señal que une familias Agente BCP Multiservicios Luz y Vida Ofrece sus servicios de banca como depósitos, retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú Servicio de Pago de Agua Servicio de Pago de Agua, Luz y Pensiones de las Universidades de la Región San Martín y Nacionales Asimismo, en el Agente BCP Multiservicios Luz y Vida, puedes adquirir tu Afocat San Martín, seguro vehicular contra accidentes de tránsito Atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche Para mayor información puede llamar al 993 070 282, Girón San Martín 676 Lamas, Perú Lauras Licorería, especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región Indanochado mellicero, ubachado, ajicho, 7 raíces y vinos Además, cócteles de café, aguaje y otros, riquísimos Licorería Lauras, la dulzura de Lamas, Gerente General Próspero Tuesta Linares Pedidos al 954 85 79 45, Girón Marcos Mori 983, Lamas, San Martín, Perú Promoción a tu empresa, marca, producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros, Tierra Nueva, por un mundo libre y sano Tu canal digital, llámanos al 942 697 397, 942 861 373, 52 31 49 Continuamos con Periodismo Puro Bien amigos, estamos en esta emisión de Periodismo Puro correspondiente el día de hoy Iniciamos junio, programa de opinión que se emite a través de mi dominio de Facebook Y en Tierra Nueva, tu canal digital por un mundo libre y sano Estamos también transmitiendo en estos momentos a través de Cabo Lucero Canal 21.3 con más de 150 canales con fibra óptica Bueno, son la presentación de los cuadros, amigos Son cuadros fríos, habrá que ver explicación técnica de esto Porque hay muchas cosas que explicar Pero esto es la ejecución fundamental que se ha conseguido al corte del día de ayer Es importante que los responsables, sobre todo Me parece que una regidora de jovenidad nativa es la presidenta de la Comisión de Programas Sociales Y le acompañan las regidoras Rosa Atuña Como también la regidora Flores, me parece, ¿no? Flores, en este caso Sería bueno que también se preocupen ellos dentro de esta comisión Para preguntar qué es lo que ha pasado con el manejo de los programas sociales ¿Qué está pasando? Porque son muy, diríamos, singulares Muy importantes dentro de una gestión Porque se trata de ayudar a personas que necesitan Como son las comunidades populares Hay mucha gente que comen, ¿no? Porque no tienen más ingresos Sobre todo las personas adultas mayores Son la mayoría de concurrentes a estos comunidades populares en los pueblos Así como también personas que tienen problemas de salud Entonces no podemos dejar a libre albedrío Que la ejecución presupuestal esté tan baja al corte al 31 de mayo No tiene que haber una explicación ¿Qué está pasando? De repente, este no es muy sincera Esta presentación de estos cuadros del Ministerio de Economía y Finanzas De repente la ejecución es más Y no se la ha considerado, de repente, en el último tramo Lo que ya han girado, que han gastado ¿No? En la programación Tantas cosas pueden pasar Pero el corte es al 31 de mayo del 2024 Si las cosas se hubiesen hecho de repente a tiempo, ¿no? Antes de que hagan el corte, el cierre Para esta presentación de esta página De Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas Creo que las cosas también hubiesen sido mejor Entonces aquí hay varias cosas en el escenario ¿No? Porque de un lado se puede pensar De que los responsables de esta área de programas sociales De la Mujer Policía y Finanzas No están haciendo el trabajo eficazmente O de repente en la parte administrativa Se están quedando con los informes Para ingresar todo el trabajo presupuestal al MEF Entonces hay varias, varias cosas que están dentro El discurrir de estos comentarios Lo que estamos haciendo son especulaciones Pero los cuadros son fríos ¿No? Ahí está el corte del 31 de mayo Y eso es lo que estamos comentando Entonces son varias cosas que ellos mismos Nos conducen a especular Si el trabajo es efectivo De estos responsables de los programas sociales De la Mujer Policía de Lamas O no Si hay efectividad Hay varias preguntas Entonces para eso después es el trabajo de fiscalización ¿Y dónde están los regidores De esta comisión de programas sociales? ¿No? ¿Dónde están? ¿Por qué no preguntan? A ver si el lunes Se dan una vueltita pues a revisar la información Pero con su instrumento de monitoreo Que sirva como herramienta de trabajo No se vayan a tomar una foto Que hemos ido a mirar Cómo están las condiciones del arroz En la parihuela Eso son importantes también Pero no son fundamentales Sobre todo en este momento Lo que nos convoca ¿No? Cómo se están manejando Los programas sociales Dentro de la Mujer Policía de Lamas Y no solamente en la Mujer Policía de Lamas Hay problemas Hay en todas partes Vamos a ver si estamos con la regidora O la ex regidora Y vamos a ver a Mori Moreno Porque le hemos invitado Para que converse con nosotros Sobre esta audiencia pública Que ha realizado La Contraloría General de la República Y también preguntarle Primeramente Después Sobre el Sobre esta rendición de cuentas De la Municipalidad Provincial de Lamas ¿No? Es importante Conocer Cuáles son Los Los pormenores ¿No? Los análisis De esta De esta De esta presentación Muy importante Vamos a ver si podemos hacer con Si no lo hacemos en directo Vamos a ver si Hacemos la conexión Estamos en este momento en vivo Y en directo Señoras y señores Con Periodismo puro ¿No? Vamos a ver si nos conectamos Señora Ivonne Mori Moreno ¿Me escucha? Sí Me escucho correctamente Perfecto Bien Con forma directa Tenemos problemas aquí Como siempre Bien Señora Ivonne Primeramente Queremos Conversar con usted Sobre ¿Cuál es su opinión Sobre esta Pica Que ha convocado La Contraloría General de la República ¿Cuáles son sus percepciones? Sí Buenos días Don Ivonne Agradecerle Por esta Entrevista También felicitarle Por este Sintonizado Programa Que usted tiene Informando Con la verdad A toda la población De lamas Que están dentro y fuera De la región Y del Perú Y del mundo ¿No? Bueno En cuanto a la Audiencia virtual Que se ha llevado a cabo El 28 de este mes Que ha organizado La Contraloría Pues Lamentable Lamentable Que no se ha presentado Ningún Rectores de la municipalidad De lamas Para dar La Contraloría De la serie De irregularidades Que está sucediendo Dentro de esta gestión No había conectado No había conectado Ni un retidor Ni un Municipal Y bueno Uno que otro Ciudadanos De la provincia De lamas Bueno En este caso Creo que a los Regidores No les importa Lo que pase En lamas Lo que se está haciendo Están todos conformes Es lamentable Por eso yo siempre he dicho Y yo no me equivoco Cuando saco Mis Este Mis análisis Los regidores Los nuestros Regidores Siempre he dicho Que están Arrodillados Ante el Alcalde Provincial Esto pues señores Regidores Cuando ustedes Van a hacer Sus funciones De fiscalización Y a ustedes Les ha dado Ya este Cáceres De cómo Siente una Fiscalización Don Iván Yo acabo de escuchar Este Un comentario Suyo Hacer fiscalización No es ir En el cargo De seguridad De tomarse Fotos Y En el Facebook De la Municipalidad Eso no es Fiscalización Eso es O de Por debajo Están los Famosos Este Que les dan Estos Para que Vienen Porque yo Ni su nombre Sé Porque nunca He hecho Uso De 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 Los Famosos Viáticos En los Cuatro Años Que he sido Regidor Jamás He tocado Un solo Sol Hace mi Trabajo De Fiscalización Me ha Contado Mi Dinero Mi Dinero Nunca he Pedido Este Viático Para Tocar Viajar O hacer Mi Trabajo De Fiscalización Para Hacer Muchas Denuncias Que Yo sé Que van A tener ECO Lamentablemente Que La Fiscalía Es Lento Pero Yo En cualquier Momento Puede Cambiar Las Cosas Ahora Si No Imancito Le Escucho Quería Preguntarle Precisamente Ese análisis Me parece También Un poco Parsimonioso ¿No? La Actuación De la Contoría Por eso Decía yo Al principio Del programa Es que Tenemos Que Esperar Todavía Más De Cien Certidumbres Para Poder Explicar O Iniciar Una Investigación Porque Hay Muchas ¿No? Hay Muchas Que La Contoría Ya Ha Despertado En De Control Concurrente Y Bueno A Este Representante De Lamas Le Vemos Como Que Bueno Las Cosas Están Casi Normales En La Musea Bolsa De Lamas ¿Qué Dice Usted Al Respecto? Si Estoy De Acuerdo Con Lo Que Usted Piensa Don Iván Es Increíble Yo Me He Quedado Disconforme Con La Con La Exposición Y Con Los Disque Trabajos Este Que Está Haciendo El Responsable De De Esta Esa Esa Absolutamente Nada Solamente Ha Leído De La Gestión Pasada Y De Gestiones Pasadas Municipalidades Distritales Y Lo Curioso Es Que Diga Que Una O Que Todos Sánchez Cuando El Señor May Díaz Fue De Distrital En Pinto Recodo Que Han Hecho Una Institución Educativa Que No Sirve Un Perficio De Más De Siete Millones Y Dicen Solamente Han Encontrado Responsabilidad Civil A Dos Funcionarios O sea Estos Dos Funcionarios Van A Devolver Esos Siete Millones O sea Que Es Esto Como Dicho Como Han Hecho Ese Informe La Salud Donde Está Para Que No Estén Medido Ahí En Quienes Son Esas Personas Responsables Que Y Solamente Les Una Responsabilidad Civil O sea Quiere Decir Devolver Los Siete Millones Y Es Preocupante Porque Porque Hace Dos Años Si Pues Porque Hace Dos Años Hubo También Un Mega Operativo Si No Me Equivoco 2021 Me Parece Aquí En San Martín Incluso Viene Vino También El Contralor General ¿No? El Señor Nesson Shack Y De Una Conferencia De Prensa Ahí lo Tenemos Nosotros Este Grabado Indicando También Sobre Este Problema Por Ejemplo Visitó Esta Institución Educativa Que se Cae a Pedazos Que se Hunde Ahí En Pinto Recodo Y Dio Algunos Alcances Por Ejemplo De Que Habría Responsabilidad Civil Y Penal De Muchas Autoridades Incluyendo Al Titular Al Al Fin y Al Cabo ¿Quién Pues Firmó Para Que Esta Obra Se Se Haga ¿Lo Ha Hecho Esos Dos Funcionarios O Lo Ha Hecho El Alcalde De ese Entonces Eso Es No Tiene responsabilidad ¿Quién Ha sido La Unidad Ejecutora No Vino A Ese Tipos De Informes Blindaje Blindaje En Cuatro Informe De Pinto Recodo En Cuanto A Esta Gestión No Ha Dicho Absolutamente Nada Responsable De O Si A Pesar Que Yo Dice Llegar Donde Yo Quería Escuchar Su Informe De Por Estar Por Administración Directa Tanto La Plata Como El Estado Porque Acá Es El Modus Operandi Este Es El Modus Operandi De Esa Gestión De Hacer O Que No Quiere Más Y Sobre Valor Sobre Valor Esto Una Una Plaza Una Remodelación Una Piscina Pequeña Que Tiene La La Anterior Le Haya Remodelado 602 Millones 1 Millón 800 Mil Y Sobre Este Punto Señora 5 Millones 600 Mil Millones Y Millones Y Empezaron Con Bombos Y Partillos No Y Si Pero No ¿Por qué? Y eso pasa de un retraso de cinco meses, lleva seis meses, que no se nos olvide que esa obra se ha iniciado en la primera semana de agosto del año pasado. Señor Iván, acá hay muchísima también responsabilidad, y ya se están haciendo los regidores, se están cayendo en omisión de funciones, omisión de funciones. Y ojo, que esto también es causal de la violencia, que no se nos olvide que están haciendo muchas cosas que ya pronto se van a hacer. Bueno, yo he tenido muchísimas cosas que han hecho, fue un ejercicio de sus funciones como regidores. En el año pasado, se ha iniciado con el millón ochocientos mil que ellos han recibido de cumplimiento de metas que nosotros hemos echado de la gestión pasiva. Lo que hemos cumplido en el año pasado, se han hecho efectivos en el año pasado, y eso se ha iniciado, y eso está prohibido. Y los regidores saben que no vamos a utilizar el cien por ciento mil que el cumplimiento de metas que el día en una agencia de actos directos, directamente pertenece a la provincia de infraestructura, donde no se cumplió así. Ahora, entonces, ¿cómo se puede tener confianza en esta gestión municipal cuando fue en dos días, si no hubo un cuento? Así es. No sé, yo podría decir un cuento de fondo, y yo también escuché muchas cosas por el rato de puente, pero se ha sido un cuento. No ha habido, no ha habido, no ha habido claridad y transparencia. Yo también quería escuchar en qué será un plazo en común. No, yo quería escuchar cuántos viajes se ha tirado en el alcalde de puente, como autoridad, y cuántos se están lanzando en pasajes a ellos. Eso precisamente ayer, y le hago un comentario de lo que vi ayer, para mí era muy aburrido, como ya le dije, con la exposición totalmente muy llena de números y letras. Entonces, precisamente, un comentario sobre este punto de la construcción de la Plaza de Armas. Ayer el señor Marrufo, que es el gerente del Planificación Familiar, en su informe dio a conocer que el costo de la obra de la Plaza de Armas va a ser un millón seiscientos mil. Y tuve bastante atención en lo que estaba diciendo, sobre todo en algunas obras. Y resulta que hace poquito nomás lo presentamos, de que habían aumentado algo de ciento setenta y ocho mil soles, porque eso me explicó después este otro regidor, con esta famosa palabrita del deductivo, no sé qué cosa, que ellos manejan. Entonces, al fin y al cabo, se contradice este señor, porque presenta oficialmente los avances de cuánto va a costar la obra, y dice un millón seiscientos mil soles, pero si ellos mismos fueron los que adicionaron el presupuesto, y debía decir ahí un millón ochocientos mil es lo que nosotros entendemos. Ahora, también lo que usted dice es cierto, porque el señor Marrufo también dio a conocer de que en ciertas obras estamos utilizando el dinero de las metas municipales que cumplieron hoy. Y usted nos dice que eso no se puede gastar más del cien por ciento y tienen limitaciones, ¿no? Así es, don Iván. Eso lo saben ellos, me imagino que lo saben los regidores. El cumplimiento de metas, mira, casualmente porque se han gastado toditita la plata que nosotros hemos dejado, la gestión, bueno, le voy a mencionar al señor Onésimo Huamán, nosotros les hemos dejado, señores, gestión May Díaz, un millón ochocientos mil en cumplimiento de metas. Ustedes ya iniciaron su gestión en el dos mil veintitrés, no han cumplido las metas. Eso es vergonzoso y es y es crítica por toda la población. ¿Cómo ustedes han sido recibidos y un millón ochocientos mil que nosotros hemos cumplido? ¿Y ustedes cuánto han recibido? Unas quinientos mil soles. Esto es una vergüenza, don Iván. ¿Cómo van a perder cerca novecientos mil soles? No han cumplido metas, claro que van a cumplir si todo el dinero se han ido a metas. El cumplimiento de metas se han utilizado en el estado. O sea, cosas así, cosas así, y de verdad que estás algo así, como ya, ya lo dijo un fiscal también que ha leído mi comentario, que aquí ya debe de intervenir de oficio la fiscalía, de oficio de intervenir. Porque hay cosas, cosas muy, muy irregulares que están sucediendo en esta municipalidad. Y lo creo que ninguna fecha sale a ser un... Si sale a informar, sale a decir a las colaciones, bueno, dan alquinar, desvían cosas, pero no están hablando directamente de lo que está sucediendo en la municipalidad. En cuanto a los responsables de trabajo, sí, yo quería escucharles, pues eso. ¿No? Esa sobrevaloración y esas obras sí son los retratos. Porque se supone que han utilizado, cuando uno está en la gente, se termina de hacer con el presupuesto del Foncomún del año pasado. Para terminar, esta obra utilizando el Foncomún y el diseño. Se ha ido, Iván, hay tremendas irregularidades, tremendas irregularidades. Ahora, la población de Lamas no dice nada, no reacciona. No sé qué está pasando con Lamas, pero yo no salgo a hacer mi crítica porque yo quiero vivir más de la política. No es mi modo de vivir, yo siempre he vivido de otra forma. No a concilia de la política. Muchos dicen, la señora Iván quiere ser candidata, pues no me van a ver de calidad ni ahora ni mañana. Porque yo tengo otra forma de hacer política. No, prefiero ser solidaria. No quiero ser mixta. Bueno. Bueno. A mí me ha sentido eso, Iván. El jefe de la OCI no dijo nada, nada comentó sobre el aumento irregular, ilegal, no irregular, ilegal, que se han hecho los dos de ahora. Y es que por primera vez en la historia se sabe que cobran por tres dietas. Cuando la ley solamente dice dos, no tres. Sí, pues, porque ya ha explicado el Estado Alejandría, ¿no? No, 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 no. O sea, tú estás haciendo un triunfo, ¿no? Un triunfo, este, una, te he ido con la vida. Un triunfo, señor Devela. Sí, sí. ¿Por qué? Es un triunfo municipal. Y creo que quiero acompañar el consejo. Porque yo, ¿estás voy a escuchar? Se ha invertido dinero en las hijas de la municipalidad y se ha utilizado aquí en la municipalidad para un campo de fútbol privado. Claro, peculado de uso, ¿no? Se ha invertido dinero en las hijas de la municipalidad. Se ha invertido dinero en las hijas de la municipalidad y se ha invertido dinero en las hijas de la municipalidad. 7.000 soles y los otros 4.500 esto es preocupante como le escuché a la gerente de desarrollo económico de informar cuál ha sido el motivo tuvieran 100 200 por ciento como se llama la realización de varias actividades un presupuesto de la realización de estas actividades llámese aniversario corpus christi nosotros que no se gase que no se despipara la plata del pueblo en estas fiestas eso es lo necesario ayer también me llamó la atención de la gerente de desarrollo económico este hacer un listado de las presentaciones que han hecho en estas efectividades y yo justo comentaba con uno de los trabajadores de la municipalidad pero cuánto ha costado no has sincerado cuánto ha costado esto y me parece que solamente presentar un informe de lo que han hecho y no los gastos me parece un informe realmente imparcial o sea recortado no no valía y además también lo que siempre me ha preocupado aquí en esta gestión que va a dejar huella y historias y por ejemplo cómo no se plantea ya y visionar cómo se va a ejecutar un sistema donde se establezca que el turismo sea el motor económico de lamas no hay ninguna presentación y es que y es que los gerentes que han llegado son personas profesionales son universitarias yo creo que en este tiempo se debería plantear qué es lo que quiere lamas dentro del turismo simplemente celebrar cada y bueno destinar un presupuesto porque hasta ahora ni siquiera plantean cuándo se va a poner ejecución el circuito turístico que del plan copesco no sabemos nada o decir simplemente por eso decía que para mí realmente estaba aburrida esa presentación porque solamente era una lectura así atiborrada de letras de números en otras áreas que nos conducían solamente al sueño y ahí estábamos los regidores también conversando hay una más que estaba me mirando casi toda la presentación mirando su celular y bueno y cada todo el mundo por atrás los que se han ido esos pobres viejitos que trabajan en serio ciudadano creo que en el tema de de el recojo de basura estaban dormitando porque ya eran casi las 10 de la noche entonces desde su punto de vista lo que ha hecho este responsable de OSI no satisfecho su idea de que iba a presentar sinceramente bueno yo también estoy de acuerdo porque habían varias cosas que preguntar y presentarlo por eso decía yo al inicio del programa señora Ivón y si no lo he escuchado es que vemos un letargo o sea la misma con teoría demora mucho en despertar frente a indicios que podrían conducirnos a una investigación rápida yo creo que aquí falta un poco de dinamismo también en la con teoría no le parece? si don Iván tiene usted todita la razón yo no sé por qué la demora este de los informes de los responsables de OSI ahora hay más personal ahora quiero decir en cuanto al informe de de bueno de la responsable de desarrollo económico que suave es el tema de turismo no? eh no se puede ser porque ella también fue gerente en la en el gobierno del señor Onésimo yo he tenido muchas este muchas este discrepancias no tenía críticas con el trabajo de la señora ¿no? porque es una señora que bueno yo siempre he dicho y no hace su revisión de cuentas ¿no? entonces eh ahora nosotros en en la gestión pasada no le estamos o a que un gerente va expone a la al consejo municipal su actividad ¿no? por ejemplo el desarrollo va a ser la se van con o ya con propuestas ¿cuánto va a costar esto? yo siempre le he dicho ustedes señores gerentes vengan dos cuatro tres pro formas para saber cuánto va a costar esto eso porque ellos llevan el seno y van poniendo precios cuánto va a costar el polo cuánto va a costar un refrigerio y no es así el regidor tiene que exigir que vengan por formas para saber cuál es el o sea nosotros no decidimos pero tenemos que ver no nosotros no vamos a decir compra al proveedor tenemos el precio reino tráfico de precios entonces nosotros no queremos avanzar nunca hemos levantado presupuestos yo quiero decir nosotros nosotros en un ejemplito nada más voy a poner ochenta mil soles, ochenta y cinco mil soles del presupuesto que se utilizaba para el aniversario de Lamas y esta gestión se utilizaba para el aniversario de Lamas 240 mil soles esta es una variedad con 240 mil voy a un centro poblado o a una comunidad a darle servicios básicos a darle su local comunal a hacer muchas mejoras con ese dinero a hacer pontones ¿cómo va a poder aplicarme solamente a esta tierra? este es el preocupante de esta gestión municipal eso debía decir más y otra cosa nosotros en la gestión pasada hemos dejado estas dos denominaciones para Lamas pueblo con encanto y pueblo turístico del mundo son dos denominaciones que nosotros hemos ganado siendo gestión incluso yo como regidor de estado hay pie con pie para conseguir denominaciones entonces en este momento pues ¿qué provecho le están saliendo esta gestión ahorita estas denominaciones? si casualmente estas denominaciones hasta tener apoyo del extranjero ¿qué es conseguir ahorita? ¿ah? eso es lo que me sorprende que solamente ellos creen que el turismo solamente es hacer estas fiestas de navidad por con crisis, carnaval eso no es turismo o sea ellos gastan la plata ahí entonces ¿por qué no no han sacado a Sautista ningún beneficio con estas dos denominaciones? con estas dos denominaciones ¿sabes la pregunta al señor May? ¿qué ha conseguido yendo en la provincia? ¿cuántos inversiones se están en la provincia de Lamas ahorita? no es pues así él ni siquiera por dignidad ni se hubiese ido a él él no ha conseguido ese premio es decir un premio de la presión que nosotros hemos dejado para conseguir y una regidora me dijo se ha ido porque va inversionista eso es que yo estoy haciendo esta réplica lo que me dijo en aquella oportunidad una regidora actuar bueno por eso eso fue la explicación de muchos el señor no habla ni que pero va a hablar inglés le digo o sea cosas que acá hay que poner los puntos no está en gestión último mira el penúltimo en inversiones ¿qué es el gasto? penúltimo ni siquiera la otra estuvo en siete ahorita está en el noveno puesto eso no preocupa pero sin embargo son tan ineficientes ineficientes pero aquí están llorando arrodillándose pidiendo plata en el gobierno nacional ustedes deberían de hacer un enseñamiento mandarle hacer que puedan pedir dinero no cumplen no cumplen con recaudación pero sin embargo quieren más plata no cumplen con las que hacen que inicie la sanación de lamas de verdad de verdad los invasitos están gastando es increíble están gastando en común en jugosos sueldos en gatos corrientes y en dientes también la cantidad que hay en la municipalidad que sobrepasan los dos mil doscientos soles de sueldo eso es lo que vimos ayer en la presentación del señor este marrujo pues una increíble cantidad de presupuesto para cantos corrientes que se destinan al pago personal y eso sería bueno también conversar con él para que explique quién es pues autoriza tanto contrato de personas locadoras que sería bueno con esta crisis que tienen pues reorganizarlo minimizar el gasto pues si estás en autoridad no puedes seguir gastando igual porque te va a salir la bancarrota pero como usted dice no hacen un mega culpa y eso hubiese sido importante que ayer los gerentes hayan dicho precisamente por qué no se están cumpliendo las metas municipales por qué no se están cumpliendo con la constitución de resultados y bueno creo que ya será cuestión de ellos bueno señora Ivonne ha sido amplia esta conversación como siempre usted directa y clara y bueno le agradecemos por esta importante conversación con nosotros muchas gracias don Iván y bueno decirle pues a la población de Lamas que exija sobre el tema de la plaza tampoco se ha visto esa disculpa del pueblo de la porque obra se iba a entregar el día de la madre y fue públicamente después dijo que iba a entrar el fin de mes y dijo ya va a ser el 20 de junio o sea que está jugando este señor está burlándose de la población de la Amazon Iván no sé si este actual alcalde no está bien asesorado o no sé qué está pasando y yo no sé ese mutismo de los regidores todo ahí alrededor de la mesa o sea yo de regidora no me hubiera sentado yo felicito al regidor Willer Falcó no o sea aquí somos nosotros o sea ahí estoy rodeado de todos sus regidores si no no yo prefiero ponerme donde está la población porque uno hay que estar del lado de la población no del lado de los que nos mientan los gerentes o una autoridad que estamos cansadas de sus mecidas y de sus mentiras gracias don Iván por esta entrevista muy amable muy amable bien ha sido la ex regidora y vamos a ver a Mori de Moreno ahora una simple persona que comenta con nosotros pero es bueno es bueno comentar ¿no? y sobre el comportamiento sobre la ubicación del regidor Vierta Falcó hay muchos trabajadores que estaban atrás de la municipalidad y bueno me preguntaban a mí para yo preguntarles en la entrevista ¿no? que bueno en ese momento pensaba que iba a entrevistar pero le hice el día de hoy y le pregunté ¿por qué? de su ubicación en la parte baja bueno uno se sienta donde se siente más cómodo creo que fue la respuesta ¿verdad ingeniero? bueno y eso es más que contundente y es importante pues que sí se pueda sincerar hay muchas cosas que dejó en vacío este señor representante de la OSI de la musea de Puerto Llamas hay varias cosas que habían que preguntar ¿no? y bueno nosotros tenemos contacto con la alta gerencia el próximo sábado anunciamos que vamos a conversar con el gerente regional de control de San Martín el doctor Luis Díaz Salazar ya 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 sustituimos conversación porque estábamos interesados en la presentación del representante de la OSI Llamas estamos en contacto no hacemos el trabajo como siempre de colaborar de crucer de información y queríamos pues la presentación de este señor bueno nos dijeron que no se puede dar la presentación pero era público tuve problemas con el internet en ese momento por eso es que no pude grabar pude grabar la presentación de este señor si no lo hubiese presentado el día de hoy ¿no? y hay muchas respuestas aquí las cosas son bueno críticas constructivas críticas que ayuden bueno y ayudan pues a despertar porque si no lo hacen las personas que están fuera de tu entorno bueno no te vas a dar cuenta yo creo que al final y al cabo los ciudadanos también son libres por ejemplo Carlos Vela Coral y lo voy a leer aquí porque es importante ha escrito ¿no? refiriéndose a la señora Ivonne y dice ¿qué tipo de fiscalización pues ha hecho ella en la gestión pasada? ¿cómo han encontrado las maquinarias botadas se debe decir piezas robadas como en sus narices han hecho ese mercado cerca de la 255? ¿cómo no ha hecho justicia por el proyecto Limón Tahití y si tanto ha fiscalizado porque están en nada sus denuncias y la señora Ivonne sabe que yo fui uno de sus seguidores pensando que se iba a hacer justicia por todas las cosas incorrectas que hicieron y que hemos ganado y que hemos ganado dice ¿qué juicios han condenado al exalcalde? y que no se sienta ofendida dice dice Carlos perdón ofendida porque estoy diciendo la verdad bueno hay comentarios si te es bueno compartilo ¿no? compartilo y bueno son cosas que yo no trato de tapar los que están escribiendo los comento ¿no? lo digo porque eso se trata de este programa de participación ciudadana donde cada uno tiene su pensamiento y es tolerable y es tolerante compartir las críticas y las autocríticas para uno y para otro lado bueno cada uno tiene su posición pero eso sí sin faltar el respeto a las personas muy bien son ya las 10 vamos nosotros ahí al último segmento del programa no hay amigos tenemos este varias este cosas en el material todavía estamos nosotros este vamos a guardarlos pero hay que hacer las cosas bien aquí al final y queremos que la delegación de poder que nos da el pueblo sea bien utilizada sea bien utilizada dejemos ya de pensar un poco a los costados sino ir directamente en el camino correcto creo que si nos han delegado una función debería ser honroso ¿no? como la palabra fe pero que ahora la palabra está de nadie confía en nadie pero que los actos también están poco a poco mellando esa confianza en la relación nosotros vivimos bajo un pacto social un contrato social no solamente de la interacción de los hombres sino también con el poder con los que conducen el poder si los que rompen ese pacto social los que conducen el poder con el pueblo entonces mucha mucho ha dicho la historia sobre estos grandes rompimientos y fragmentaciones sociales y que han concurrido en guerras en matanzas y ahora en guerras seleccionadas en discriminaciones por raza y a eso estamos llegando en el mundo a crímenes de lesa humanidad simplemente por una cuestión religiosa por una cuestión política y a eso nos conduce este tipo de cosas que se dan en un determinado espacio social eso se va agrandando y va construyendo una cultura del odio de la discriminación de la marginalidad del rechazo y entonces muchos han negado y muchos niegan que no podamos hablar de clases sociales por ejemplo los que o llevan el pensamiento capitalista siempre han menospreciado o han ridiculizado de que los socialistas usen la palabra clases sociales y si somos iguales ante Dios pero somos los hombres los que a través de la acumulación del poder de la riqueza pensamos que somos mejores que los otros cuando podremos cambiar ese escenario para la armonía social ojalá que algún día llegue señoras y señores han sido muy amables muchas gracias hasta la próxima emisión fueron 120 minutos de periodismo puro con revelaciones entrevistas de actualidad cultura ciencia salud y comentaristas invitados periodismo puro día tierra nueva tu canal youtube volverá la próxima con más noticias de interés público y siempre al servicio de la comunidad muchas gracias por su amable audiencia desde un lugar de la selva peruana surge tu canal digital tierra nueva por un mundo libre y sano de interés público Gracias por ver el video. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano.